¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a ScoreBG090, Sheldr ya son 90, no puedo creerlo. Yo soy Asher y estoy acompañado por Artemio Urbina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar aquí, como siempre. Ya más estable los releases de Score. Ya más estable, es uno cada tres, cuatro semanas. Estamos orgullosos de nosotros mismos. ¿Está con nosotros Rolando Cedillo, caballero? Como están todos, por fin hacemos más de uno al mes, constante. Oye Rol, pero me platican que tú vas de gira, ¿no? O sea, que va a haber ahí una onda de ausencia o no. No sé, yo creo que sí. A lo mejor potencialmente me voy un mesecito un poquito más. No creo que sea tanto, tanto tiempo. La verdad es que yo no visualizo Score sin Rol. Se va de gira con Emanuel. Emanuel y Mijares. Acaban de escuchar a Mauricio Lechuga. Hola. Quien está en los controles, pero trae micrófono. Sí, ahora sí. O sea, puede aventar por ahí este... Un comentario. ¿Idiota o chusco? Oigan, y veo muy buenos juegos ahorita que tienen ahí en la mesa. Seguimos en la era de Ease. O sea, seguimos todavía... Es como cuando todavía estaba... Como en Dragon Ball cuando estaba Freezer, pues así, ¿no? O sea, sí es este... ¿Sí han sido ya cuántos? ¿Con este van a ser siete, Artemio? Con este van a ser siete, sí. Este... También les tenemos varios juegos. Tenemos juegos de Game Boy Advance. Tenemos juegos de Sega Genesis. Tenemos ahí unos arreglos de juegos de PlayStation 2. Este... Por primera vez en la historia de Score tenemos un juego... Una caja verde de Xbox en la mesa. No, ya hubo una. Ya hubo una. Sí, creo que habíamos... Panzer puse, ¿no? Sí, puse Panzer. Panzer Dragon Horta. Sí, yo también puse Gun Valkyrie en alguna ocasión. Y también, este... También habíamos tenido Jet Set Radio Future. O sea, no es la primera vez. Ahí les pongo una foto de los juegos que van a ver. Sí. Sí, está padre. Pero no es spoiler. Va a ser spoiler, pero... No creo que la gente que nos escuche... Para los que nos escuchan. Para los que nos escuchan, porque los que nos escuchan después no van a ponerse a buscar el... Evidentemente. Nunca se ponen a buscar el tutor referenciado en el... Artemio, yo creo que lo subestimas. No, no, no. Te digo que nunca porque siempre me preguntan. Y cuando me preguntan, yo lo que hago es buscar en Google Artemio, Twitter y en la palabra clave. Claro. Y ya me sale y se las mando. Como camilla. O puede ser pasivo-agresivo y poner el let me google that for you. No, ya no trato de hacer eso. Trato de no hacer eso. Los retuitear... No, no. Siempre les contesto. Siempre pregunten lo que se les dé la gana. Los retuitear les pone blocked. No, no. Siempre les contesto. O sea, si me quisiera pasar de lanza, pues no les contesto. El otro día estaba leyendo unos comentarios de ahí, de unos grupos que hay de fans de Ya te digo. Y decían, no mames, Artemio me contestó un tuit que ni siquiera lo mencioné, güey. O sea, ni siquiera le había dado el mention con arroba. No lo arrobó. O sea, hay un bot ahí que me manda alertas del desmodificador y de los paneles solares y de menciones que no están arrobadas. En TwiWatch. Ándale. En TwiWatch le llega toda la información ahí de cuando alguien en el mundo menciona a Artemio. No, no crean nada de eso último. No uso productos de Fisher-Price. Hasbro. De Hasbro. De abuelita. Sí, sí, trato de usar este equipo de cómputo, no juguetes. Fíjate que, bueno, eso ya sería saliendo del tema, pero este... Ah, vi lo que gustes. Pues a mí el Apple Watch, pues no... ¿No vas a jugar ahí, brothers? Pues es que ojalá y me gustara. Me gustaría que me... Me gustaría como verle un uso. Me gustaría que me emocionara. No puede estar padre. Pero lo que está hoy en día es lo que termina pasando en años recientes, ¿no? Claro. Es una computadora castrada sin acceso de input, limitada. Porque tienes una pinche computadorzota ahí en la muñeca y no puedes hacer nada. Porque está de esclavo de otra computadora. De por sí ya el celular es eso. ¿Tú sabes que la gente realmente quiere hacer algo a TV? Pues entonces, ¿para qué quieren una computadora? No, pues quieren... Es que no saben que tienen una computadora. ¿Verdad? Bueno, y los juegos que vayan a salir para esta cosa realmente valdrán la pena. Se supone que son como secundarios. Pues yo creo que... O sea, se supone que funcionan realmente en otro device. Ajá. Y este nada más es como un Tamagotchi Reminder. O sea, para lo que te podría servir muy bien sería para el geotagging, por ejemplo. Para eso estaría increíble, ¿no? No, no, muchos. Geocaching. Pero ahorita los más populares son... Gracias, me equivoqué. Con geocaching. Geocaching, ajá. Este... Localización y... Es como Scavenger Hunts. Sí, claro. Pues es lo que se hacía hace 20 años. Nada más... Pues lo tienes en tu celular y simplemente... Nada más que sin GPS. Exacto. En aquel entonces... Todo lo ves en tu reloj. Estaba cabrón. ¿Quién tiene el acceso al equipo? Ahora estaría padre... Digo, estaría padre... Lo digo también muy vagamente porque Chance... Y digo sobre el papel igual y suena emocionante la idea... Pero ya aplicada a Chance y es terrible. Que este... Microtransacciones, ¿no? No, que estaría padrísimo... Ahí estar diciéndole bye. Y ya. No, el... Como tener... Comunidad de tu muñeca. Que fuera como una ventana a algo que estás haciendo en otro device. Por ejemplo, que estuvieras jugando... X juego en el cual el reloj que traes es el reloj del juego y las horas... O como el Wii U. No, pues más bien... Más bien como algo... Estoy un culero, perdón. Como algo que usas como cuando estás alejado del juego. O sea, la promesa siempre está bien padre esa, ¿no? Me acuerdo muchísimo en el Wii U cuando nos mostraron en el video de presentación en S3... Que ponían la tableta en el piso y estaba jugando golfo hacia la pantalla. Y decías, no mames, güey. ¿Sí se puede, no? Sí, pero... ¿A quién le importa, güey? O sea, estaba padre en... O sea, nadie, nadie lo... Estaba padre en ese... En ese contexto. Pero la verdad es que los juegos no lo usan así. O sea, llega a pasar ahí una que otra vez. O cuando tenías el PSP como el retrovisor en Gran Turismo, ¿no, güey? Claro. Sí. Eso estaba padre, güey. Sí, pero no pones tu setup con dos PSPs de cada lado. No, pues no. No, o sea, yo lo vería más como para un juego donde tienes que hacer como cosas en específico a cierta hora. Y que el reloj del juego sea el que traigas ahí. O sea, no sé, se me ocurren como varias ideas. Pero al día de hoy, pues no hemos visto nada de eso aplicado, ¿no? O sea, no hemos visto... Sí, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, hace 10 años, 15 años, que cuando salió Phantasy Star Online, el reloj. O sea, de hecho, hubo una... Iba a poner música de Phantasy Star Online. Hubo una alianza con Swatch en esa época. ¿Por qué? Porque Phantasy Star Online utilizaba los bits, el Internet Time, que promovía mucho Swatch. Swatch te vendía un Internet Time, un reloj que medía el tiempo del mundo en bits. Y los bits son más o menos como un minuto y medio. Entonces, todo el día completo, las 24 horas son mil bits. Entonces, tú te ponías de acuerdo a ver a otra persona o a hacer un intercambio de armas o a hacer cualquier cantidad de cosas en cierto bit específico. Y eso ya no importaba en qué uso horario fuera, si estaba en Europa, en México, en Japón o donde fuera. Entonces, esa parte estaba muy padre. Pero te hablo de que eso no prosperó, ¿no? Que el Internet Time no se popularizó realmente. Mi gran problema con todo esto es que generalmente termina siendo algo que puedes hacer en la pantalla principal. Es muy difícil que sea algo imposible de hacer en el dispositivo, que siempre lo hemos hablado, ¿no? Cuando un juego no saca provecho de su hardware, y cuando es un hardware especial, vamos para ser específicos, es triste. Pues sí, no, no, o sea, también, o sea, yo no le veo el uso, pero quizás es porque no lo he probado. Pues mira, lo que vas a ver es gamification de, vamos a correr, te vamos a dar un achievement por llegar a los 100 metros hoy. Y te va a vibrar a los 100 metros, sí. Es fitness trucking. Yo me lo imaginaba más que iba a ser como el pedo del inspector gadget. Déjame lavo la boca después de decir eso. Gamification. Yo pensé que sí iba a ser como un tipo, este, call de video, en el cual tú te veías con la persona desde el celular, pero ni eso puedes hacer, ¿o sí? No, puedes hablar. Puedes mandar mensajes de voz. O sea, dices Siri. Ahorita voy. Siri, tu dictado, ¿no? Como el brother del comercial de Samsung, ¿no? Exacto. Sí, la misma. Sí, sí. ¿Cómo nos reímos de ese cabrón? El dato increíble, pues. Ayúdame, Michael. Estaba tan exagerado también. Estaba increíble. Digo, también para mí sería forzarlo siendo una persona que nunca ha usado un reloj. Yo sí uso reloj, pero... Pero reloj real. Sí. La verdad. Digo, sí, y siempre me ha gustado que el reloj haga algo. Nunca, o sea, valoro muchísimo un reloj mecánico. Me atraería mucho la idea de tener uno. No tengo el dinero para gastar en eso. Pero siempre procuro que mi reloj, mi reloj electrónico, evidentemente, haga algo más. Como calculadora. Así, jodido, cronómetro, güey, ¿no? Jodida. Jodido. Los mecánicos que tienen su cronómetro y que tienen, ah, su madre, esta podómetro. Y a mí me traba. Yo, yo... Tres horarios. Siempre usé algún... Sí. Le picas un botoncito y se regresa a cero. Es como la manecilla, da toda la vuelta. Me encantan. Y cuando ves esos videos de cómo se arman los relojes, he postado varios ahí en Twitter. Ah, sí, son bellísimos. Me quedan seis horas. Pero en este caso, justo como... Vamos, mi reloj de cuando yo tenía 16 años hace más que esta chingadera en el sentido de input y en el sentido de procesamiento interno. Tenía, como dices, calculadora. Tenía la agenda digital. Tenía agenda digital secreta. Tenía cronómetro. Cuenta regresiva. ¿Qué reloj era, güey? El databank de Casio, güey. Que en su época tampoco era tan caro. Y tenía... El mío era Casio y prendía la lucecita. Pero tenía full keyboard. No, no valía 10 mil baros, ¿eh? Definitivamente. No, 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 no. No, no, ni a madrazos. Como un pinche iWatch. Yo me acuerdo de esa madre. Sí, digo, era full keyboard. Que tenías la agenda ahí de los teléfonos de tus amigos y... Yo me acuerdo que le metí un chingo de horas en meter todos los pinches teléfonos. Yo era un experto en esa chingadera. Escribir en esa madre al principio. No, yo ya escribí con un dedo así. Raúl, ya, sí. Sí, en Putiza. Y pues te digo que tenía área secreta para el password. Tenía agenda. Y la agenda también tenía área secreta y era normal. O sea, tú podías poner eventos en el área secreta y que nada más te avisara con una alarma y solo con el password entrabas y veías... Y veías que era. Y veías que era. O sea, ahí te de... Así me avisaba, no mames, ya tienes que ir a comprar tu Street Fighter. Sí, pendejadas. Sí, claro. Pero yo estaba feliz. Bueno, ahora te avisa, ya se hizo el download del Street Fighter. No te dice, ¿quieres...? ¿Y cómo funciona? ¿Alguien sabe cómo funciona? O sea, huevo, tienes que tener un iPhone para esto, obviamente. Sí, evidentemente. A huevo. Igual que los de Android, ¿no? Sí, pero literalmente... Con el último update que va a haber como en un mes, dos meses, ya pueden funcionar solos con un Wi-Fi. Pero el Apple Watch solo es con el teléfono, Bluetooth. Está de la verga, porque tienes una computadora entrera ahí adentro, cabrón. No, yo lo que había escuchado era que más allá de funcionar, el pedo era con la batería de tu celular, ¿no? Porque si se iba... ¿A que sea por inducción o...? Se iba en chinga, güey. Ah, el pedo, dices. Ya, ya, ya entendí. Claro. O sea, porque está el Bluetooth... De morse y duran una madre. De cualquiera. O sea, de cualquiera. Ninguno te dura el pedo. Ahí sí estamos jodidos en todo. O sea, eso no se limita a celulares. Se limita a todos nuestros aparatos a la escala que quieras. O sea, las baterías... Es el pedo, ¿no? Las baterías son... El Game Boy. El Game Gear. ¿Y hay algo ahí? O sea, se está haciendo... Hay tecnología en desarrollo, sí. Hay mucha tecnología en desarrollo. O sea... Pues hay un par de baterías biológicas que es un par de bacterias que pueden producir electricidad a partir de tu desecho, de tu sudor o de... Arteria orgánica. Pero eso, ¿a qué pegue? Pues quién sabe. Claro, la facilidad de implementar. Pues el Doug Brown ya traía... Ya lo traía en el... Y además, imagínate que digas... Te está chupando el sudor el reloj para producir y tienes ahí un nido de bacterias. Exacto. A ver en qué pedo te metes, ¿no? Escúpele. Sí. Y hay unos que trabajan así, ¿eh? Hay unos que trabajan con saliva. Sí. Yo sí le escupo al iWatch. Sin pedo. Yo sí le escupo al pinche teléfono de Apple. De ahí en fuera, pues hay un par de cositas, pero no hay nada que tenga la densidad para almacenar más energía a bajo costo. ¿Y qué va a pasar? Hay mucho de generar tú mismo la energía. O sea, hay muchos mecanismos piezoeléctricos, ya sea con la ropa, las mismas arrugas de los pliegues de la ropa, cuando se mueven, producen energía, porque tú estás produciendo energía mecánica y eso convirtió en energía eléctrica. Y eso es viable. En los tenis también, por el puro movimiento piezoeléctrico, estar produciendo. Pero el problema de eso es cómo haces la personalidad en el network. La transformación no es tanta bronca, pero tu personalidad en el network para concentrar eso hacia algún lugar. Porque de todas maneras tienes que tener una batería, que sea un acumulador, almacenarlo y mandárselo a la otra dispositiva. ¿Ustedes cuentan con baterías externas? Sí, para viajes normalmente. Tome en cuenta que yo uso un Node-Pro, entonces es una batería. Yo tengo que, por ejemplo, hago viajes muy cortos, hoy justamente viajé fuera de la ciudad y regresé, y pues sin una batería externa simplemente no puedo. Tienes que anclar. Sí, a mí me ha hecho un parote la batería externa. Sí, claro. Cuando te mueves, hace un gran par. Inclusive tenía una para la laptop y sí era una chinga de rota, pero la neta es que qué paro es tener esas seis horas extras del laptop en E3, ¿no? Ahora piensa que yo no uso el teléfono para jugar. Entonces, si yo usara aplicaciones de ese nivel, en una hora, hora y media, adiós. Digo, estás usando el radio todo el tiempo, que también es un gasto muy considerable. claro. Pero hasta donde tenga entendido, pues el, este Apple Watch, este, tiene, tiene pedos con la batería, ¿no? Porque, creo que ni dura el día. No, pero es que la batería... ¿Qué es de un día? O sea, para Apple un día son ocho horas. Sí, Godín, después. Ocho, diez horas. Y toma en cuenta, y mira que odio Apple, o sea, yo estoy hablando de la tecnología que tiene el reloj. Mira que odio Apple. Eficiente. Es un pinche procesador, una miniatura, que no gasta nada. Nada. Pero, la comunicación. Todo el tiempo está... Hay comunicación, tiene que... Está mandando datos, la chingada. De dónde estás. Los teléfonos, no les dura nada. Porque son una maravilla en eficiencia también. Sí. De dónde estás, de con quién estás, de qué estás haciendo. Ahora, los demás relojes, este, que hay en el mercado, y no digo relojes, sí, SmartWatch. Ah, ok, ok. Eh, no tienen releases cada año, sí. No tengo idea. Eso ya es un tema de moda muchas veces. Pero, pues eso. Pero, pues va a estar culero que, 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 que este, o sea, que estos relojes funcionen como, como, como iPhones. ¿Te refieres a un Rolex? Ajá. Pues evidentemente eso no le va a pegar. Un Rolex tiene... Pero es que hay precios que son similares. cada siete años, yo creo. Pero, pero necesitas estar muy estúpido para pagar un precio. No sé. Pero ni siquiera es un nuevo modelo. La neta. Es una iteración de un modelo viejo. Exacto. es tradición. Un nuevo Daytona, le cambian algunas cosas. Es un nuevo Ferrari, pues, ¿no? Ajá. Sí, pero, pero la base es la misma. Están en el mismo rango de precio. No es el pobre. O sea, el pobre está en un rango de precio que no entra. 300. ¿cuánto vale? 349, 500, cachito, 550 creo, y desde 10 mil. Eso vale. Te veo muy informado, lechuga, si te gusta, si quieres uno. Me inscribo para un sitio. Si quieres uno, me gusta, me gusta. No, no me gusta el Apple Watch. Tengo ganas de uno, pero no sé cuál. Creo que la mejor opción ahorita es o el Pebble, o el nuevo Color Pebble, o no sé qué, porque la pantalla es de tinta electrónica. Entonces se actualiza cada que necesitas. Claro, y no gasto casi nada. Y no gasto tanto. Pero así que me muera de ganas de, exacto, me muera de ganas de tener uno. ¿No? No. No voy a sacar el celular todavía. Sí. Yo sigo con mi Casio, güey, a la chingada. No, pues yo uso el celular. O sea, no, si hubiera un uso padre, pues consideraría. si me gusta mucho voltear a ver la hora. Sí, yo no me refería a la hora, me refería como a las notificaciones. ya, no, yo eso no lo quiero. Ajá. O sea, yo lo apagaré. O sea, si algo quisiera, sería al revés. La otra vía. Tener menos. No, no, no. Yo pedí requests. O sea, yo quiero ver cómo están mis paneles solares en este momento. Lo veo en el reloj y lo compro en chinga. Pero la verdad es que es al revés. Es push, no es pull. Si yo estuviera, si yo pudiera dar el input desde aquí y no cargar el celular. No mames, es que eso no se puede, Pinterest, mero. Claro que se puede tecnológicamente, pero no, no es para lo que está hecho. No, todos están hechos para avisarte de algo. No para que tú. Pero me imagino que los de Android van a ser modificables. No importa. No, no tienes que considerar eso. Tienes que considerar que realmente es bastante iluso pensar que con un puto dedo del tamaño del cuarto de la pantalla puedes hacer buen input. Sí. La neta. Por eso, Apple que tanto odia tener un control mecánico, tiene el crown. ¿Tú crees que estaría ahí si no? ¿Y con vos, Artem? No te gusta nada. Es que yo sí lo, y bueno, no que lo uso mucho, pero lo uso diario. La neta, escribo más rápido de lo que hablo. O sea, por eso uso, cuando uso Linux, no uso la interfaz gráfica. A mí me gusta que esté la pinche terminal pelona y a la chingada. Sí, la interfaz gráfica sirve para abrir más terminales. Sí, para eso sirve un intercambio. Digo, yo trabajo en eso. No, mi petición es muy sencilla, nomás le digo que me despierta a las siete y media y ya. Ah, no. Le hablas así. Yo digo, y ese uso estaría cómodo en el... Y te lo rebotaría del reloj al celular, porque el procesamiento no va a estar ahí. Ajá. Exacto. Pues, o sea, pero digo, habría un input mejor que el del dedote. Y lo peor es que haciendo eso, lo que estás haciendo es, se lo dirías al reloj, el reloj se comunicaría con Bluetooth, el mensaje al celular, el celular se comunicaría con internet a los servidores de Apple. A los parceo, güey. Estaría ahí haciendo así el parceo, te lo reconocimiento, y le manda el regreso a tu celular, y luego la notificación de tu celular a tu teléfono, o a tu reloj. No mames, que desmadre. Si no tienes Bluetooth, o si no tienes internet, o lo que sea, la olvídalo. O si te pasa lo que a Nintendo, no funciona si no tiene internet. Lo que a Nintendo en su conferencia de prensa del Wii. Eh, de qué interferencia ahí con... No, y eso, eso es algo que me gustaría mucho armar. Un, este, un jammer de Bluetooth, güey. Sí, lo puedes armar con dos pesos, güey. Es una, es una, este, una banda pública. Es meter ruido y ya la chingada. 2.4 viajeros. Y así aprietas, pum, a la verga todos en el cine. Sí. Apaguen sus pinches celulares, cabrones. Uy, traerlo así. Nada más porque es, este, está, es contra la ley hacer eso. Es ilegal, sí. Definitivo. Si es que se dan cuenta. Es que es, es este, no, es que son frecuencias públicas. No puedes, es como tapar una calle. Que bueno, también es ilegal, güey, pero aquí lo hacen cada semana. Pues que no lo hagas tú en el cine. Oigan, vamos a, vamos a la primera, a la primera, pero más agradable. Seguimos hablando del smartphone, todo el programa, no es cierto. Nos cagas. Gracias. 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 ¿Semana pasada pusiste de otro disco? La semana pasada es como un mes, era de otro disco. Perdón, es que para mí. Este es el de, el segundo disco de arreglo de este año, el tercer disco de arreglo. No mames, a ver, ¿cómo está esa onda? ¿Qué ha salido? Salió el retro, que como habíamos dicho la vez pasada, era la compilación de, pero en este caso, Losles. Del jueguito de Flash. Del jueguito de Flash. El segundo es el de Jazz, que la verdad es el mejor de los tres discos. Este de Launch se escuchó, digo yo que soy dos milerón, este me gustó. Todo el disco no me gustó, porque fíjate que los arreglos no están tan reconocibles algunos. Muchos como que se van así como la pistita a un pianito, un tecladito de fondo. Pero desde el piano a Range ya veías eso como este, ese Brian Kubriaismo, ¿no? De como ensalzar ahí. No, no, bueno, un arreglo de eso se trata, pero en este caso siento que está un poquito más de lo, digo este es muy relevante en el sentido de que el instrumento principal se nota muchísimo, ¿no? Claro. Pero el tema de Waka, estuve, pues me aventé todo el disco un par de veces para saber cuál pieza les ponía y sin duda fue esta. Esta es la que más me gustó. fue muy claro que esta era la campeona. Y dices que el de Jazz está todavía más chingido. Sí, es más redondo, siento yo. Normalmente como selecciones que escucho el disco unas dos o tres veces, cada vez que lo escucho pongo en una playlist los tracks que sé que van a ser, no los reviso, hago una playlist nueva la segunda vez y si coinciden, bueno, la intersección es el que... Bueno, estoy conociendo el disco, si ya conozco el disco, pues ni el caso. ¿Te vas directo a la rola o lo escuchas completo? Cuando escucho un álbum, bueno, por ejemplo, si escucho Pink Floyd lo escucho completo. Ah, huevo, sí, no hay de otra. no hago otra cosa y normalmente en mis listas sí termino seleccionando mis tracks favoritos de cada disco y... pero mi random, entre comillas, siempre es por algo. Entonces, me brinco tal vez los que no me gustan de un disco instrumental como este, que no lleva continuidad y este... y nada más toco de ese mismo álbum, ¿no? Y oye, ¿hay alguna razón, cabrón, por la cual haya salido esto? Necesita dinero Capcom, ¿no? Pues sí, güey, pues si necesitara dinero no estaría sacando juegos, digo, discos de Okami. Pero está raro que haya pasado eso. No, que le hayan metido la lana de la producción y todo, ¿no? Porque, ¿quién sabe? No tengo idea. Digo, en Japón hasta cierto punto y digo, también, yo fui al Capcom Bar y estas madres y Amaterasu era muy relevante para ellos. Acaban de poner un pastel de Amaterasu hace como una semana. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, pues a ver si este año me toca regresar ahí para probar el pastel. Mientras dure. Porque el único pastel que probé era de Resident Evil y era un cerebro que tenía como, que estaba como empanizado. ¿Cómo se le llama este? ¿Capeado? No, hay algo que es muy famoso en Japón, este rol, que es esta, que es esta como envoltura que le ponen al ice cream, o sea, al helado, pero que se la ponen como de esta textura como de oblea, güey. Sí, sí, sí. Y es muy famoso, son como si te venden, hagan de cuenta como si les vendieran el mordisco de Holanda, pero como capeado ahí, súper rico, pero habrá que probar ahí el pastel de Amaterasu que tienen, el Capcom Bar. Oigan, a ver, resulta ser que hay unos muchachos que se llaman ExaDrive, unos developers ahí, japoneses, que la neta es que su trabajo es impecable. ¿Hacen juegos propios? Pues, digo, les ha alcanzado el dinero porque se trata de eso. Según yo, Wonderful 101 es de ellos también, güey. Bueno, pero no es de ellos porque es de camilla, ¿no? Luego, creo que sí tenían juegos, pero creo que eran únicamente chinos. O sea, todavía no han podido pasar esa barrera probablemente de tener suficiente dinero para aventarse al ruedo, ¿no? O tal vez están especializándose en... No, de eso me queda clarísimo, que son muy buenos haciendo ese trabajo de porteo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, más bien, yo sí contaría Wonderful 101 porque sí es una IP nueva. O sea, todo lo demás que han hecho... Bueno, entiendo. Ahora, como dices, son developers y no son publishers, o sea, no tienen su propio... No me refería tanto a eso. La gente que diseñó la IP no era de su equipo. Ajá, o sea, están haciendo un juego... Maquila, ¿no? Exacto, podríamos decir que es como bajo demanda, ¿no? Y en ese sentido, pues, únicamente contarías Wonderful 101. Prácticamente todos los demás han sido remasters y cosas así. Sí, de hecho, Wind Waker HD, Wind Waker HD es de ellos... Hay un Monster Hunter de iOS, hay un juego aquí raro, chino, de una cebollita. El Son of the Enders HD Collection. Son of the Enders HD Collection. que salvaron el juego. Sí, la segunda versión. Sí, la segunda versión la hicieron ellos, la primera la hicieron estos monos de High Voltage, se llaman. Los animales. Sí, pinches animales. Ahora, la razón por la cual mencionamos a ellos es precisamente porque ellos hicieron el port de Okami a HD, a PlayStation 3 y este este juego de Okami HD estuvo, creo que todavía está, no sé si todavía sigue la oferta, pero había una flash sale en la cual la renta costaba 5 dólares que es lo más barato. Y el físico vale como 15, entonces el físico más importada y la fregada, pero es barato. Es muy barato el entonces el de PlayStation 3, ese nada más salió físico en Japón. Y viene en inglés. Ajá, esa es la buena noticia. De hecho, este el bueno, el juego cambia con el idioma del Play para ser precisos. No sé si cambia español, si esa es la pregunta que me van a hacer, no tengo idea. Que si viene en español, pues o sea, lo que les iba a decir es que es una excelente versión de Okami HD. es una gran versión. O sea, es una excelente. Si lo van a jugar en una tele HD, jueguen esa versión. Si lo van a jugar en una tele SD, jueguen la versión de Play 2. Si lo van a jugar en Wii U, tírenlo y compren otro. Digo en Wii, perdón. Sí, guácala. Digo, se ve muy bonito el 480p, pero el juego, puta, cómo sufre. Sí, uno pensaría que no, ¿verdad? Uno pensaría que... Aparte porque te pusieron a huevo lo de la mordida con sacudir control y... Sí, no, está terrible. Sí, está muy forzado. Los controles se sienten muy... es lento y el combate no cambie es muy rápido, entonces rompe el juego y le cortaron el final. Además... O sea, no se hagan eso. Sí, no lo juegan en Wii. Miren ellos, hablando de ellos, tienen otros ports, tienen Reds HD que salió para Xbox 360. Muy buen port también. Muy buen port, Yo cometí un pésimo error en no comprarlo en su momento porque tenía ya rombado mi 360. Digo, de las 10 veces que funcionó la chingadera, pero por ahí de la quinta vez le puse Reds HD y quedé fascinado. Lo volví a acabar. Sí, salió físico en una compilación que se llama Cube, ¿no? Exactamente, Cube. Esa fue la que compré. Que trae Lúminous, este... Trae Lúminous, trae este... Reds HD y el Every Extend Extra, creo. Exactamente. También ellos hicieron Metal Gear Solid Snake Eater 3D, el que salió para 3DS. ¿En 3DS? Ajá. Ese nunca lo jugué bien, o sea, nada más vi demos y eso, pero nunca lo jugué bien. Fíjate que lo que yo no he hecho es probarlo con el New 3DS porque acuérdate que ese juego era compatible con el Circle Pad. Ah. Entonces yo creo que ya puedes controlar la cámara. Como debe de ser. Como debe de ser. Ah. Qué buen punto. Sí, pero este... Pues si me lo encuentro barato que seguramente ya no cuesta más de 100 o 200 pesos lo compro. Según yo, en todas las tiendas está, ¿eh? Ah, pues deben de... Es común encontrarte... Deben de tenerlo por ahí arrumbado porque seguro no vendió ni madres. El que ya no es común es el Cubic Ninja porque... Claro. Precisamente hoy salió el Custom Firmware, el pasta Custom Firmware que ya, pues... Rompe todo. Ya todo, cabrón. Ya se vale todo. A ver, a ver este... Digo, y esas cosas ya no... Ya ni siquiera requieren de una respuesta porque ya hay respuesta. O sea, ya hay un firmware que la bloquea. Claro. Pero, o sea, a todos los que estaban entre un firmware... Sí. ...anterior al que parchó el problema, pues tienen la casa libre para hacer lo que quieran. Exacto. Yo tengo un 3Ds viejito, fue mi primer 3Ds y pues ese... Sí, le planeo hacer el... este... modificación para poder jugar juegos japoneses que sí salieron físicos y aquí no. Por ejemplo, los del Guild. ¿No? Los juegos... De Guild, que es precioso, los juegos, sí. Sí, por ejemplo, el de los monstruos de los viernes, el de... Attack of the Friday Monsters. Está precioso ese juego. Del creador de Boku no... ¿Cómo se llama este que es este My Summer Vacation? Boku no Natsuyasumi. Esa madre. Yo te iba a decir si lo acabas de decir. Exacto. Sí, sí, sí. Pero este... Ese brother hizo ya en 3Ds algunos juegos. Digo, ya para cerrar con el tema de Okami, pues sobra decirles que es un... Este... Es un... Creo que es feo decirlo, pero es la mejor referencia que puedo tener del juego. Es un clon de Zelda preciosísimo. Como de 60 horas, ¿no, cabrón? Fácil. Es una... Si sacas todo, sí te avientas. Es épico, cabrón. Yo me acuerdo que esa madre seguía y seguía y yo decía... Mucha gente dice que es el clon de Zelda que supera a Zelda. Claro. Y sin duda al Zelda contra el que compiteó lo aplasta. Ah, no, claro, sí. Estaba contra este... Twilight Princess. No, pues no. Que le gana. Y digo, nada contra Twilight. Nada contra Twilight. Que también tiene su lobito. El detalle es que es excelente, ¿no? Okami no falló. O sea, la producción de los seis discos de música, por eso hemos puesto música... A lo bestia. Sí, en muchas ocasiones. O sea, estoy hablando de seis discos del soundtrack original del juego más cuatro de arreglos. Madre. O sea... No, cinco de arreglos. Sí, está el de guitarra, está el... No, el de piano. El de instrumentos tradicionales, el de piano, y los tres. No mames. No, así está caro. Y pues sobra decir que aquí en la... los que estamos aquí en la mesa pues es uno de nuestros grandes favoritos, ¿no? O sea, si ustedes hasta el día de hoy no han jugado Okami HD, pónganlo en su prioridad máxima. Es curioso, aquí en la decoración de la casa terminé con bastantes cosas de Okami sin querer. Cuando no hay mucho... Hasta toallitas, ¿no? Ah, pero esas no las tengo aquí. Pero las debería sacar. Sí, sí, sí. Pero dice Artémio que esas no las saca porque son de Okami Den, entonces ya no... Ahora hay algo muy curioso que me gustaría saber por qué todos los discos de Okami no han salido bajo la marca esta de Capcom que se llama Soulputer. ¿Cómo se llama? Soulputer. Sí, según yo sí salen, ¿eh? No, no son Soulputer. Digo, yo también los compré pero no recuerdo que en ningún momento mencione Soulputer. Yo compré el soundtrack en su bar. Ajá, ¿por qué se llaman? Hay unos que sí. Porque se llaman Soulputer. ¿No sabes? No. Soulputer es porque Capcom significa Capsule Computer. Entonces Capcom, quítale... Mira, tiene el logo de Soulputer. Ahí está el logo de Soulputer. Sí lo tiene pero no dice activamente. Pero no dice... No, o sea, no tiene... Yo creo que más bien cambiaron su branding recientemente. Posiblemente. En los de Ace Attorney es súper notorio, ¿no? Efectivamente, o sea, hay muchos... De los más recientes que recuerdo. Que son recientes y que todo eso. Es extraño lo común que es en Japón ver CDs. No, Konami imprimía... Bueno, prensa de discusión. pero aquí en América no es algo que veas muy seguido, ¿no? O sea, no es algo que te top... O sea, por ejemplo, allá íbamos a Joypolis que es este... esta... estas arcades de Sega que es como un complejo que tienen en varias partes de todo Japón, ¿no? Es amusement, digamos, ¿no? Más que un arcade. Sí, es como... Bueno, es un arcade en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Es un arcade súper elaborado con rides, este... Dark rides integrados y cosas súper interesantes como este... House of the Dead 4 y madres así súper chingones. Y tours de espantos y cosas así. O sea, tiene un montón de cosas. Padrísimo. Y, eh... Pues te vendían los soundtracks de los juegos en CD, en los souvenirs. ¿Cuál fue el primer disco de un juego que llegaste a ver ever? O sea, que tú consumías juegos y de repente fue un CD de un videojuego. Hoy en la mañana que estaba escuchando... Donkey Kong Country. ¿Dunky Kong Country? El DK Jams. Ok. ¿Tu rol? ¿Cuál dices? ¿Cuál fue tu primer CD que... ¿Con qué CD te enteraste que había música y videojuegos en CD? Uy, no sé. Yo creo que con algo de Mario, ¿Algo de Mario? Sí, porque tengo discos de Mario, pero desde los ochentas. De Famicom salieron miles, ¿no? Un chingo. Entonces, sí tengo de Famicom. Y preciosas las portadas. El pedo era tener acceso, ¿no? Tengo de Mario Bros, te digo, pero... No, había viniles, ahí tengo viniles. El primero yo creo que es ese, después Killer Cuts. Ok, ya estamos hablando 96. no, no, es natural en nuestro ambiente socioeconómico, ¿no? Y también cultural, porque aquí no llegaban. Yo, de hecho, el primero que llegué a ver que me traumó fue Echo. Echo de Dolphin. Que estaba en mix-up. Güey, yo vi en mix-up el de banjo. Digo, el de Echo, es más raro, pues, pero... Pero, pues, estoy hablando que era el 92. Estuve a nada de poner música de Echo de Dolphin, pínchate. Yo lo iba a poner, pero dije, no, este joto no quiere. Ah, este, de Nielsen, ¿no? Es este... Si no, un día les pongo de un disco que me costó muchísimo trabajo, que es este, el otro disco que hizo Nielsen, pero que no era de un videojuego, se llama Architects of Change. Me costó. Que también hizo Spider-Man, ¿no? El cabrón. Sí, también. Ahí, este, de Sega CD hizo varias cosillas, pero, este, pues, todavía siguen saliendo en CD aquí cosas. Sí, yo ya estaba pensando justamente por qué, por qué mi énfasis tan fuerte en comprar la música. Bueno, por sí está la parte de no querer piratear, ¿no? Y siempre busco tener el producto original. Por el otro lado está la parte de que si lo puedo tener en la mejor calidad posible, pues, no quiero un MP3. En general. Quitando todo eso, ¿por qué? O sea, cuando fui a Japón, por ejemplo, me atasqué de CDs. ¿No? Es... Sí, pues, hasta me regañaste de que no haya traído suficientes soundtracks, porque nomás trae como tres, güey. Sí. Y es mucho eso de que esa carencia existe mucho aquí. ¿No? Fue como cubrir ese... O sea, para ti fue, pues, aquí no venden tantos discos. Me sale carísimo importar discos. Y los juegos sí los compro aquí, aunque no sean la misma versión, ¿no? Y no. Pero el... Nada más para también poner este... Un poco... Digo, para acompañar los comentarios de Artemio, pues, la neta es que los soundtracks de juegos no son nada baratos. En Japón, yo... La mayoría de los juegos que yo quería eran más barato el juego que el soundtrack. Los CDs, en general, andan por los 2.800, 3.000 yenes. Eso es barato. Eso no es el soundtrack. El soundtrack de... Sí, claro. Muchos de los juegos que tengo, que tengo soundtracks son 3.000 yenes. Pero, o sea, sí te hablo que las ediciones de 2 discos, 3 discos, bueno, esas sí se van a los 6.000, 8.000. Este pinche CD, güey, que tengo en la mano que vamos a poner al rato, creo que vale 100 dólares. A su madre. No, bueno, estábamos, vamos, pero el precio de lista no es ese. No. El precio de lista habrá sido... ¿De cuántos discos son? Son dos. Ah, entonces sería de 6.000 yenes. Aquí vienen, normalmente vienen los... 5.800, 6.000 yenes. Siempre traen el precio recomendado. fíjense que yo me topé ahí este... En Japón, así, mi soundtrack, el uno que dije a la chingada lo que valga lo voy a comprar, el soundtrack de Sonic Colors, que está precioso, cabrón, pinche soundtrack de... Con caja metálica y su puta madre. Y de repente yo llego, a huevo, a pagarlo. 4.800 yenes. Dije, no, cabrón, espérame, güey, espérame, espérame. 4.800, nada más para ponerlo en contexto, son 5 juegos de Nintendo, o sea, Super Famicom, Famicom, o Game Boy en caja, güey. No, 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 Sí. Depende, depende cuál. Sí, sí, bueno, si pones Mario World, pues sí, pero, que ese todo el mundo lo tiene, obviamente, ¿no? Aquí está el precio, 3.120 yenes. 3.120, te digo, y son dos discos. Sí. Digo, vale 100 dólares ahorita ahí afuera. 3.120 yenes, ¿cuánto es? Son como 400 pesos, digamos, ¿no? Un poquito menos, tal vez. Pues sí, pero aquí en México estamos acostumbrados a que en Mixoff costaban 190 los discos. No, bueno, estás hablando de que ahorita, en este momento, compras un Blu-ray o dos con este dinero. No, estás hablando de que en este momento los CDs normalmente de música original nacionales valen 50 pesos. Claro. Porque nadie los compra. ¿Neta? Sí, o sea, Talía y la chingada de 50 pesos. Deja de eso, las artistas, de verdad, vamos a decir un disco de Pink Floyd o vamos a decir un disco de Van Halen. Los nuevos discos que sacaron tanto Van Halen como Pink Floyd no te salen más de 100 baros versión nacional. Órale, cabrón. Versión nacional, ¿no? Yo es que digo, también tengo mucho sin ir a un mix-up, entonces no sé el costo de los discos, pero vámonos con otra rolita y seguimos hablando de música. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eternals Sonata? Sí. Sí, ¿Eternals Sonata es el de 360, ¿no? El de Chopin. Yo lo jugué en Play 3. El de... Ya jugaste como tres años después. El International Relief, ¿no? Sí, porque... Pero qué bueno que salió, güey. Pero no tenía 360 y no lo quería, entonces... Yo lo compré por eso. Efectivamente. ¿Tú compraste el 360 por Eternal Sonata? Pues fue casi casi lo primero que jugué, sí. O sea, lo compré antes, pero con miras a buscar esos RPGs japoneses. Oye, y también Radiata hay en... 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 10, ¿no, güey? Eh, creo que sí salió una versión para otra cosa. No me acuerdo. Si lo puedes jugar en Telegram, dote que es lo mismo que le argumentaba... una cosa... Es que el 10 tiene unos RPGs perros. Sí, claro, claro. ¿Lo han visto? ¿El de qué? ¿El de Wizard of Oz? No. No, no lo dudo, no lo dudo. Y ahí te digo, pues me aventé el pinche Bravely Default, güey. Que hasta el día de hoy odia. No, no lo odio, no lo odio. Y aquí es Tri-Ace, ¿no? Los que están acá, este... Efectivamente, sí, por eso lo de Eternal Sonata. El equipo es el mismo de Eternal Sonata, son Tri-Ace. Para la parte de la música fue Tri-Crescendo, que son este... The Wolf Team. Básicamente, los creadores de Star Ocean. ¿Eh? No, no, no. Road Avenger, brother. Ah, ok. Road Avenger. Hoy vi algo de Road Avenger y tengo muchas ganas de jugar esa madre, pero no en Sega CD. No, pues ya me voy a hacer de mi Radiata Stories. Completo vale 17 dólares. No, claro, es baratísimo. Compralo ya. Es baratísimo, baratísimo, realmente. Y está muy bonito las gráficas, Deja, busco uno de 25 a ver si está en mejor estado. A mí me costó 10 dólares. ¿Qué es el Radiata? Yo nunca lo tuve. Y lo quise en su momento así. Lo compré así en uno de estos bargain bins. De GameStop. Ajá, de estas madres que están ahí tirados los juegos. Ahorita están cabrones esos güeyes. O sea, ahorita las cosas que tienen y sobre todo en DS están muy cabrones ahí en GameStop lo que te hayas que tienen. El pedo es que es muy deprimente la experiencia de comprar en esas tiendas. Ya, prepárate para quitar estampitas. Las pinches estampas odiosas. Afortunadamente Artemio nos brindó el plumón mágico que quita stickers. Oye Ron, ¿pero de qué va el juego? Es un RPG. Es un RPG con un poco de acción. También ahí la referencia hacia Eternal Sonata es bastante cercana. O sea, el sistema de pelea es que vas en dungeons y te vas encontrando enemigos. Las batallas son en tiempo real. Ok. Ajá. Y el monito pues es una historia muy japonesa. Es un monito que se supone que su papá era un mega caballero legendario y este chamaquito pues es un bueno para nada. Ya, ya. Y va creciendo hasta que es el amo del universo. Ya sabes. Ok. O sea, es un rollo súper japonés. By the book. Ajá. Muy by the book. Mira, el de 10 es Radiant Historia y es de, bueno, este sí lo sacó Atlus soundtrack de Yoko Shimomura pero al parecer es otro juego completamente. Sí, totalmente. ¿Y es este Motoi también? Este no, lamentablemente este no es Motoi Sakuraba este es otro otro este compositor del mismo grupo. Hoy estaba estaba viendo que el disco de arreglos que no tengo de Battle Garrega arregló un track Motoi. Híjole. Dos tracks, perdón. Y también este ay, no me acuerdo el nombre del compositor de Radiant Silver Gun este no me acuerdo cómo se llama bueno, fallaste. También arregló que fallaste. También arregló ya sabes que no me gusta buscar en tiempo real. Claro, sí, este vato no me acuerdo cómo se llama se llama Hitoshi Sakimoto gracias, muchas gracias. Iwadare se llama este wey, Iwadare algo, Noriyuki Iwadare se llama este este vato el que hizo este Noriyuki Pat Morita Pat Morita es el que hizo Radiant Stories entonces es que se llama Noriyuki perdón sí nada que ver también también hay que hay que ser honestos si es la música si está muy bonita el juego está muy bonito pero sí hace falta por ahí un músico del tamaño de Motoi Sakuraba que ya hemos puesto mucha música de él a cada rato es imposible evitarlo Star Ocean Valkyrie Profile ¿por qué andas tan Play 2 me gusta muchísimo te veo desde seno saga quiere brincar a Play 3 qué bueno que lo preguntas qué bueno que lo preguntas porque Radiant Stories es uno de los juegos que puedes poner en 480p en el Playstation 2 que tienen modo progresivo por eso tienen su modo nativo progresivo entonces se ve increíble porque además está en 16.9 se ve como Dreamcast ¿en qué chingados lo ves? casi ¿en qué lo ves? lo veo en un monitor en un monitor de de compu de esos de esos monitor BGA sí era de una Silicon Graphics entonces sí se ve chingón ¿cuántas pulgadas? 19 pero pues si lo estás jugando en un escritorio está todo no 19 a 5 centímetros se ve como 40 sí la verdad es me hace falta ya mi monitor ajá aquí en la en una oficina que están enfrente están rematando sus monitores sí lo he estado buscando pero es que en Mercado Libre tienes que ponerlos como monitor de diseñador ¿ah sí? para conseguirte uno chingón un CRT pues o sea tienes que ponerlo no porque los demás este pues son el clásico monitor de oficina pones monitor de diseñador y la neta es que yo quiero pues más o menos como el que tiene Artemio que es este una pantalla plana que es este más grandecito que pesa 60 kilos esos son esos son más raros esos son los Daimontron y los Trinitron yo tenía uno que les decía que tiene una eléctrica para funcionar yo lo tenía es más nada más porque tengo los paneles solares uso esa chingadera pero no deberías el Daimontron es una chulada el Daimontron es este es de Mitsubishi sucede una cosa creo que creo que esto nunca lo habíamos comentado Trinitron era una patente de Sony entonces pero es de los 70's la patente de Sony entonces todas las teles que salieron en los 70's 80's 90's de Sony tenían esta todavía 2000's no pero bueno sí en 2000's pero hasta que llegó Vega y llegó Bravia y todas estas cosas antes de que salieran estas últimas la patente expiró ya tenía más de 20 años entonces muchos otros fabricantes japoneses empezaron a utilizar la misma tecnología y la empezaron a mejorar para competir la Sony uno de esos fue Mitsubishi entonces Mitsubishi hizo monitores que son mejores que los Trinitron y esos se llaman Daimontron y Artemity no es eso justamente yo tengo también uno de 21 pulgados no es que consume más energía que los 4 arcades prendidos el mismo el monitor no pues si es un lujo si si está muy quebrado si consigues un Daimontron y Daimontron es una marca que se licenció entonces tú puedes comprar a lo mejor un monitor HP un monitor Acer un monitor Silicon Graphics un monitor así de diferentes marcas pero el tubo y el chasis son de Mitsubishi y esos son los que los que son los Daimontron hay listas lo puedes buscar en internet hay listas enormes depende para qué lo quieres te dicen oye ese tema está muy interesante Artemio respecto a consumo de energía en cuestión de pantallas y monitores de ahí y demás o sea me imagino que las HDTV son las más leves no ya no mi HDTV consume el doble que mi mi PBM de 29 o sea entonces PBM todavía o sea consume menos sí depende depende de cuál estás comparando pero en mi caso y el CRT la banda aquí que tengan así el que le robaron a esos días la neta hay que medir o sea si quieres saber eso pues lo tienes que medir lo tienes que medir en el caso de de mi mi pantalla que tengo hace 10 años es una Sharp de 42 pulgadas que esa consume esa consume ah HDTV sí 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 súper poquito para una porque la Samsung que yo tengo de esa misma época que lo que tiene chido es que si tiene arreglo full de left esa cabrona consume casi 200 la Sony que tengo ahorita la que uso principalmente bueno no es cierto la que uso cuando llego a jugar algo HD este consume como 130 o 140 mi PBM con home theater consume 100 fíjate que y un arcade completo consume 100 ajá pero no sé por qué volvimos a este consumo desmedido porque en los los CPUs brother en los 2000 en los 2000 cuando salieron las pantallas LCD la idea era la otra exacto salían diciéndote y vendiéndote que eran verdes y la chingada y que consumían menos que un CRT y era cierto consumían la mitad que un CRT consumen el doble y se veía la quinta parte de Full Air sí mi arcade consume el doble que mi pantalla HD y si es Full HD no es de estas 1366 de la época había mucho esta sí es 1080 también si es plasma forzosamente consume más que un CRT en mi caso no consume el único problema que tiene esa pantalla ya es muy vieja y entonces no tiene un contraste adecuado todas las cosas abajo digo de por sí ningún contraste ha llegado todavía a un CRT pero han mejorado está súper culero todavía tus negros azules tus negros grises y tus negros cafés exactamente mis negros son azules negro café yo creo que yo no lo soportaría cabrón es de lo más común ajá en mi caso le puedo mover yo los veo grises en mi caso le puedo mover la temperatura de color entonces mis negros se vuelven azules y eso ya es más soportable ahí lo de la Sony ayuda mucho de que tengan el vidrio porque hace que se vean que se vean azulosos negros sí cambian el gamut sí pero pues realmente son piches cafés y el caso es que regresando al punto del Playstation 2 sobre un CRT este juego también lo puedes jugar en widescreen o sea es 480p 16.9 entonces lo que yo hice en el caso de mi monitor pues es que le cambio la geometría y le aplasto la vertical y pues queda 16.9 nomás a él le mía es que sean 16.9 exactamente o sea ahí le haces la oye pero esto del del sobre todo el consumo de energía yo creo que sí es súper relevante porque nosotros tenemos pues gente de score que nos escucha en el interior de la república y esos güeyes pues sí están jodidos ¿no? respecto a ¿a cuánto pagan? ¿a cuánto pagan? porque la energía ahí no está subsidiada y ahí yo me acuerdo que a mi mamá pues le llegaban este recibos ahí de dos mil baros si tienen espacio pongan paneles solares si tienen una casa pongan paneles solares pues aunque tengas un departamento si tienes exceso de tu azotea y no tienes pedo en tu jaula de la ropa chingues aunque sea uno y es fácil agarras pones el panel solar le conectas el pinche cable que viene lo jalas hasta donde tiene que llegar y lo enchufas a la corriente ya listo y con eso ya regresas corriente y un panelcito solar acá baratón este ¿cuánto anda chutándose? aquí en México está el panel con un microinversor como en seis mil pesos seis mil siete mil pesos ahorita con distribuidor y se paga en depende de tu consumo hay muchas o sea las variantes ahí por ejemplo en tu caso ¿en cuánto tiempo se paga? en mi caso es muy particular no es el caso óptimo o sea mi consumo en teoría va a incrementarse un poco yo consumo cuatro kilowatts hora diario en promedio ahorita que tengo los paneles ya estoy consumiendo cinco o seis porque pues ya ya hay abundancia ya hay abundancia no es porque hoy sale el sol hoy si voy a prenderme estoy usando más la máquina es eso he estado programando varios proyectos y eso sí sube o sea la compu tiene una fuente de poder de 500 que no usas los 500 de chingadaso pero bueno dado ese promedio que lo pueden ver en su recibo de luz su recibo de luz ahí dice cuántos kilowatts horas se chutaron al bimestre o al mes dependiendo de qué tipo de contrato tengan y luego viene su promedio diario que es la división o sea agarran el total entre 60 o 30 y viene su promedio diario un panel solar normalmente produce un kilowatt hora diario promedio puede producir más puede producir menos si ya está nublado si está muy soleado entonces con eso ya le pueden decir cuánto y cuánto por ejemplo alguien que esté pagando 3000 pesos de luz pues por supuesto que le conviene estás hablando de 3000 pesos o sea si aquí conviene güey sí pero estás hablando digo voy a hacer una cuenta muy rápida serían 3000 pesos bimensuales entonces estás hablando que son 3 por 6 18 estás hablando de 18000 pesos al año que se te van energía eléctrica y 18000 pesos si lo divides entre pon tu 8000 que te cueste el panel solar que no es cierto pero vamos a ponerlo estás dividiendo dos por buena onda podrías comprar dos paneles solares con eso si lo ves del otro lado es que en el DF hay un subsidio y el subsidio entra en distintas categorías ahí mismo lo dice en su recibo que es creo que a los 140 y a los 250 kilowatts hora entonces si meten un panel solar le tendrían que restar dependiendo del contrato por ejemplo si es uno y es a dos meses le bajarías 60 kilowatts hora a tu contrato si con esos 60 kilowatts hora bajas de tarifa ya te sale pues voy a ver este ahí en la azotea de mis depas a ver si si no se lo roban si hay una jaulita o algo una jaulita de la ropa brother si ahí metes ahí lo ponemos pero también como donde vivo también ponen espectaculares quien sabe ya están prohibidos los espectaculares no pues cual cabrón yo ahí están los del pan y el pri y el verde están todos ahí arriba cabrón entonces como está subiendo como están sube y sube gente a cambiar pues obviamente los espectaculares pues quien sabe quien chingados ahí se exacto dicen ay mira esa vale 6 mil baros presta viene para acá cabrón exacto mira estos tienen ventanas en el techo ya mejor buscar una casita invertir en una casa por fin pero este interés social radiata stories como no si bueno pues ya ya me hiciste comprarlo espero que que me guste no si está bueno si está bonito sabes a quien le va a gustar a mi o sea si si te gustó eternal sonata muy probablemente te guste red stories y es como chibi y el backlog de rpg's que tengo ahorita es muy light eso si eso te va a gustar no 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 está ni difícil ni extenso o sea es como eternal sonata de nuevo si super light es el mismo estilo está hasta cierto punto pues como que muy juvenil muy infantil si quieres es de este es un como le llaman a las drogas que son para que te llevan a otra ándale gateway eso si los gateways así se le dicen a las drogas que te llevan a otra gateway droga gateway droga te lleva a otra droga más potente órale pues esperemos que tu serie de rpg's del playstation 2 no termine este rollo esperemos que te sigas con rogue galaxy de level 5 mientras mientras siga habiendo este la última gran generación de developers japoneses estuvo ahí a todo lo que daba y sacaron hasta todo no yo creo que no alcanzo a jugar todos en lo que me queda de vida no alcanzo a jugarlos todos fácil que no salió en play 2 son miles y miles de juegos entonces creo que como te decía por lo menos buenos 100 así buenos top nada más yo creo más no no así por decir que consola te puedo decir eso que haya 100 juegos buenos super nintendo 10 y el 10 gameboy advance ya si ya es diciendo ya todas oigan vamos a la siguiente rola pero que sigue sigue algo de un shooter si es eso ahi les va muchachos este este es un este es un juego de de gameboy advance es un shooter primero vamos a poner la versión original tengo entendido si y después vamos a poner el arreglo así lo planeé pero todo puede salir mal si ok así que relax y escucho así lo haré no 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 Gracias por ver el video. 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 Acabamos de escuchar... Para que coincidan tus... Sí, de hecho... De hecho, este mismo truco lo hace Gradius 3... El arcade... De la Amiga y de la Commodore... Eso pasó con... Que iban a usar... Ah, bueno, pero... Es precioso... Ahorita van a usar... Red Zone... Perdón... De deformidades... Que tiene el video... Y es... Como que ser unos... Y... Cuando Mayesco... Todavía sacaba... Y... Hicieron... Hicieron... Bueno... Y... 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 un DLC un House of Wolves 4 kilobytes de permiso para los trajes que ya vienen en el disco eso antes, ahorita ya ni eso 4 kilobytes de permiso suena bueno, suena terrible suena apocalíptico cabrón, pues sí, pero así están todos los trajes de Street Fighter por eso te digo que eso ya tiene tiempo hoy en día ya ahora sí te los mandan ni siquiera los, no me refiero, ni siquiera los acaban antes de hacer el release pero ya estaban planeados bueno, sí, pero en el caso por ejemplo de Street Fighter 4 Ultra sí vienen, aunque le hagas el download primero bajas tu llave después y bajas tu llave después ustedes habían escuchado algún tema similar respecto a outsourcing, de que hubiera un estudio que se dedicara a hacer este tipo de cosas música, gráficos, lo que sea sí, sí, claro, muchísimos es muy común pues de hecho acabamos de hablar de Trae Crescendo que son los que hicieron la música de Radio Stories pero Trae Crescendo pues trabajaba con Traeis casi siempre, ¿no? ajá, sí, claro casi siempre eran como sus brands y también hablamos un poquito de Hexa Drive ahora, sí que fueran así prominentes en la industria y todo eso bueno, pues sí era común por ejemplo estaban estos otros que vimos en el score pasado los de Masaya que eran NCS o Nippon Computer Systems ellos hacían un montón de cosas de encargo hacia otras hacia otras empresas de hecho en eso terminaron hasta antes de desaparecer ¿cómo habrá funcionado eso, güey? o sea, ¿cómo llegaron y les decían oye, ¿me haces un soundtrack de Garfield 7? pues sí de hecho, es más o sea, ni nos vayamos tan lejos todo lo de Van Presto todo lo de Van Presto son más que mashups de distintas empresas de distintas empresas les compro el pedazo o sea, Van Presto ¿juguetes, tú dices? ellos son una marca de juguetes sí es de Bandai todas las licencias de juegos de anime de ochentas, noventas es Van Presto ajá Macros Gundam todavía está la fecha o sea, todas las series de televisión famosas según yo hasta los peluches son de ellos el super robot Tyson por ejemplo es de Van Presto y todo eso y bueno, sí, claro y tienen juegos buenos como mediocres como tienen de todo tipo primatísimos no es garantía de nada también hacían mucho Dragon Ball, ¿no? sí ahorita ya lo hace Bandai, Bandai pero pero en aquel entonces el arcade que tengo es de Van Presto casi siempre era Van Presto estos güeyes son súper raros porque digo no quisiera decir que digo aunque a mí me encanta el el truco que existe que hace funcionar tanto Iridium 2 como Iridium 3D este pues tampoco es como que ellos sean excelentes en 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 los juegos que hacen más bien es que sus juegos están chingones pero el como que su verdadera onda es es como hacer este pedo de los soundtracks el el tienen como intentos muy extraños por hacer como diferentes cosas siguieron con la onda de hacer shooters en el DS con Nanostray pero también se aventaron este hay unos juegos experimentales que se llamaban Senses que fue cuando el DS llegó al punto de popularidad en el que ya hasta las mamás compraban juegos güey y es un como un puzzle zen ahí rarísimo hicieron uno de Garfield que se llama Garfield's Nightmare de Rosita Fresita hicieron juegos cabrón en 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 3DS y en Wii sacaron una madre rarísima que se llama Jet Rocket que era un platformer tipo Mario güey pero naquísimo europeísimo güey entonces estos güeyes como que siempre han tratado de estar sacando juegos o como de seguir siendo relevantes con los releases de consolas pero como que su verdadera su verdadera este enfoque está en hacer outsourcing claro precisamente para apoyar otros juegos digo estos brothers en su sitio no dicen no te dicen exactamente a quien que juegos han trabajado pero si te dicen quienes son sus clientes y entre sus clientes en sus clientes pues te dicen Eidos este Infogrames THQ ya puros muertos Konami el único los únicos que están vivos ahí de los que están haciendo es WayForward Technologies y Vicarious Visions son los únicos güeyes que siguen ahí vivos no bueno pero ve por ejemplo todos los jueguitos que te vende el pinche conejo del 3 días todos esos son outsourceados o sea uno lo hace Pro la empresa de Yujinaka otro lo hace Egreso otro lo hace este como se llama Chunso Spike Chunso Spike Chunso etcétera o sea todos los juegos que hace que tienen pero según yo era puro second party de Nintendo pero Pro no es un second party de Nintendo pues sería el único porque Grisos sí güey Spike Chunso no es un second party de Nintendo y son juegos que Nintendo pues son flagship de su consola básicamente casi firmware ¿no? sí casi firmware tal cual porque sale el pinche conejo a vendértelos ¿por qué te enoja Artemio? porque es lentísimo fíjense que aquí hay que decir algo creo que es relevante decirlo a Artemio le entraron al cerebro los los de Street Pass o sea te encantaron esos juegos ¿verdad? pues es que socialmente me ha funcionado o sea al punto en que Artemio ya tiene su propio este bueno esa fue una petición extra yo no lo hubiera puesto por mí porque o sea me basta con con las Street Pass que hago normalmente ya estábamos yo tenía ya como 5300 Street Pass y lo pusimos apenas hace poquito y eso ¿y eso cada cuando o sea ¿qué te da? como 10 Street Pass por hora no cada 5 minutos o sea ¿qué tan rápido los puedes hacer? no puedes o sea la verdad es que cuando tienes eso las 24 horas la realidad es que lo que haces es voy a jugar 20 en un día y se acabó 10 en la mañana 10 en la noche ¿y no le quitó la magia eso? no no se acaban no para empezar no se acaban y segundo no tienes el tiempo o sea si si te redujera el tiempo efectivo en el que haces las cosas entonces en cierta forma lo hace pero pero no tengo el tiempo para jugar o sea si fuera un chavito de 12 años y estuviera pegado a esa cosa o sea no no se despegas la adicción al otro día cayó Renzo y dije ay que mamada no mames eso es trampa no se que 100 estuvo pegado 3 horas ahí wey 100 y cuál es este es el mejor de los juegos de mío el de todos tienen su su gracia ¿cuál es su favorito? o sea te gustó el de las flores de gris o sí se te dice lo odié lo sigo sacando le sigo sacando la regadera dorada lo odié porque ese no es un juego o sea en el sentido de no haces nada más que jugar con las probabilidades ni porque te recibe Mastreta ni porque me recibe saludos Mastreta y porque me recibe Mastreta en el pinche juego pero ahí estoy hasta que lo acabe hasta que lo acabe es los otros por ejemplo el de los fantasmas está chido el de la mansión está padre pero es por pisos ¿no? sí es jugar Tetris con un combatito ahí que el de pescar se parece mucho en ciertos aspectos el de los zombies que acaba de salir está interesante porque en lugar de ser por colores es por por los hobbies entonces eso pues le da un giro distinto y es un beat em up entonces funciona bien pero creo que los que mejor funcionan son los juegos que puedes tomar un minuto y no necesitan tanta atención para el formato ¿no? porque luego agarras y dices híjole tengo ahí el de los zombies pero pero no lo voy a jugar así en dos minutos no porque le tienes que poner atención tienes que jugar bien entonces lo desperdicias si esta estética no está haciendo otra cosa y los otros hay varios que funcionan bien el de combate de los ejércitos fue muy divertido mientras duró pero al llegar a los 9 millones ya no hubo motivo para continuar yo ahorita todavía estoy ahí bajo entonces pues sí tengo chance de pelear está interesante está muy padre pero ese me duró como una semana oye y el del RPGcito ya no siguieron sacando no ya no o sea solo hicieron el segundo y ya ¿no? y te digo que me funciona bien porque hago en casa cuatro estripas porque mi vecino etcétera entonces me funciona bien y hay un reto ahí de eje ya te voy ganando culero entonces es eso igual que en las naves tener con quien jugarlo claro es eso yo los dejé mucho tiempo pero después del truco este también ahí hubo Luis Matapop me auxilió para hacerlo en mi casa te tienes que poner un límite porque está así yo no lo tengo abierto todo el tiempo por seguridad pero cuando le pones on cabrones huevones street paseando desde su casa cabrón es que también donde street paseas donde juntas 10 friki plaza friki plaza cuando hay eventos por ejemplo en los conciertos está durísimo es una brutalidad en Japón es como estar aquí o sea es como tener el spot pass en tu casa es caminar en el metro vas en con la señora es equivalente o sea así se siente y por eso no lo siento tan extraño porque ya hemos vivido eso en algunos lugares en el E3 así es yo al contrario yo estoy como niño con juguete nuevo nunca me había pasado a juntar tantos excepto en eventos oigan y ustedes ya llenóme a algo más deep ustedes creen que que esto se pueda replicar o sea ustedes creen que que al 3DS todavía le quede le quede una un sucesor o yo creo que sí yo creo que sí el new 3DS o de qué hablas no o sea un sucesor real un new no un no un Game Boy Color very new 4DS brother que le pongan un reloj o sea un Game Boy Advance no un Game Boy Color un reloj y el otro que le eche agüita 4DS que te eche agüita y se mueva ¿creen que se queden con el 3D? sí yo creo que si pudiera el 3D y los controles son el diferenciador contra un celular para los ojos de las grandes masas todos los que jugamos sabemos que no hay ni la más remota comparación en el nivel de calidad de un juego pero para el público que no sabe y dices bueno un juego de un dólar contra un 960 me compro 60 todos en el celular va a decir no mames Plants vs Zombies 3D ya no valen un dólar no no tengo idea ¿cuánto valen 3D? 3.5 bueno compras 20 pues sí pero o sea ustedes si ven un sucesor del 3DS yo creo que se queda como está o sea sale un update no veo que o sea un new 3DS un new new 3DS no veo que saquen otro pero está difícil pues ves como se está derrumbando todo el mercado como los juegos cada vez son más caros cada vez menos los quiere pagar los kickstarts se están cayendo las gentes que están de developers fuertes en las empresas se salen para hacer su propia empresa los juegos de calidad tienen que estar bajando de precio pero pues se supone que el desarrollo barato sería en 3DS pero es más barato en celular sí definitivamente sobre todo si ya te regalan el Unreal no hay Unreal Artemio dice que va a haber updates de la consola Rollman dice que sí va a haber sucesor yo también creería que va a haber sucesor ya con eso están hechos con que corra Unity Unity Unreal pero Unity sí le tiraban a que corrieran el new 3DS pero está cabrón está cabrón que sería un sucesor del 3DS ¿sabes? no no mayor resolución mayor resolución y ya pues mayor CPU mayor resolución mayor RAM mejor tarjeta de video ¿para qué? para que puedan volverte a vender en Virtual Console todos los juegos de Gamecube y todos los juegos de Wii básicamente o de Wii U o de Wii U o de Wii U efectivamente dos pantallas ¿se quedan? ¿se quedan? sí ahí están pues sí la pantalla de abajo la de Wii U y la de arriba la tela pero sí o sea o güey güey espérate mejor nada más la vas y le metes el celular ajá a huevo ni madres por NFC ¿no viste la puercada que hicieron los de pinche los culeros de Retron lo de que es un smart boy se llama y le metes así tu iPhone que todos pensábamos que era una broma pero o sea de esas de April Fool pero no lo fue acaba de salir otra de esas chingaderas que le mandé a Roll estaba bien emocionado es un pinche celular con puertos de cartucho y controles no compran esas mamadas ni siquiera pagan las licencias no le dan crédito a los autores de la emulación es software libre y lo están utilizando para productos comerciales claro que sí claro que sí se llama un pedo pero pues ahí siguen las consolas vendiendo pues sí nadie la hace de pedo con Disney que hace lo mismo con todo yo sí yo sí se las armo de pedo por eso voy a ir güey después de tres no bueno pero hay maneras de hacerlo hay maneras de hacerlo en ese sentido Disney y Apple lo hacen de una manera legal inmoral pero sí claro no es ilegal pero estos culeros eran inmorales y ilegales güey o sea sí está más cabrón o sea tú dices entonces ahora tenemos que tienen que pagar por el Super Eagle al autor que haya hecho pues déjate el Super Eagle tienen que liberar el código fuente de lo que están haciendo porque la licencia era GPL o sea es una mamada que rompan y violen la licencia y no te den los mismos derechos que tuvieron ellos exacto lo cual es parte de la licencia la licencia del Open Source en este caso lo que te obliga es a que liberes los cambios que tú le haces uy no pero la banda está feliz con su Retron 5 pero pues que banda es la misma que juega en el iPhone yo no sé y el otro vez lo tuiteaba yo no sé porque toda esta banda insiste en hacer hasta lo imposible por no jugar en el hardware pero hay un motivo muy normal y muy atractivo para para alguien la comodidad la comodidad y la piratería o sea obviamente tratan de proteger en estos productos que no puedas piratear directamente pero la realidad es que cuando tú metes el cartucho no es que esté ejecutando el cartucho le hace un download lo baja al flash del dispositivo Android que están utilizando con un pinche CPU ARM con el mismo Broadcom para administrar todo la interfaz de comunicaciones y el HDMI la misma tarjeta de video que tu celular eso es todo muchachos real hardware siempre all the way siempre poquito a poquito no se atasquen luego ya no bueno y si quieren hacer eso del retro pues armen una PC y háganlo ustedes y no le pagan a un culero que no está pagando los derechos retro arc si no si vas a hacerlo pues vamos a la siguiente rola y regresamos a seguir discutiendo con Artem a ir a la siguiente roda ¡as ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! que se usó durante Felgana y el remake del 1 y del 2 los que hay para PSP Final Fantasy hacía lo mismo fue hasta Final 8 que ya no hicieron eso efectivamente, y de ahí del 10 en adelante porque el 9 todavía pero el 9 el 9 todo era chibi, todo era chaparrito no había una versión alta de Zidane en estos como puedes ver en los cutscenes en la intro y en las barras de diálogo donde aparece el portrait siempre salen grandes y el juego todos son chibis oye, y en cuestión del juego ¿es igual a los otros? es igual al 6, o sea que habíamos hablado que el 6 cambió en su estilo de juego hacer esta visión isométrica sobre un fondo 3D con tu sprite y el combate ya es más dinámico es un combate de hacer combos de estar usando magia, es mucho más interactivo y no es de choque como antes ni de Zelda como el 5 pero está muy divertido la verdad es que el combate es excelente o sea, el 6 era muy bueno Origin lo refina tremendamente y está muy muy divertido jugarlo o sea, nada más de agarrar el juego y decir ay, voy a volver a agarrar el juego por llegar al final sí o sea, sí funciona está muy padre el gameplay Yunica se controla muy bien tienes un par de armas ahí de ahorita no voy a revelar pero empieza con un hacha en Wikipedia dice que después tienes una espada una espada, efectivamente este no es un juego tan viejo digo, 9 años pues pero este es nuevecito para mí sí para Artemio jugar algo de 2006 pues creo que solo Okami Okami también es de 2006 hacía juegos más recientes pero pero yo lo siento muy fresco no no siento que esté viejo el juego pues acaba de estrenarse en Steam también sí creo que fue el score pasado de hecho ese día que nos dijeron exactamente oye y aquí llega su fin hasta ahorita lo de IS o todo no hay un séptimo juego y 7 que salió solo para PSP en computadoras en Japón yo ahí tengo un si te lo echaste el 7 no lo tengo ahí pero pero llegaste hasta aquí ese ya lo acabé sí y está Felgana que es un remake del 3 que valdría la pena jugar está Celceta que es el remake oficial del 4 para Vita para Vita quizá no me gustó pero no estaba malo no estaba malo nada más que pero tengo entendido que tu que tu este viaje era para jugarlos todos o o hasta o hay un punto en el que le paras no si tengo el interés no era así de voy a empezar para acabarlos todos más bien compré uno bueno tenía tenía el 1 compré el PC Engine bueno lo modé para RGB para ser más precisos y dije pues me lo voy a aventar me lo aventé me gustó ya tenía ahí 1 y 2 entonces no tenía bronca compré el 3 y del 3 pues compré el 4 porche el 4 compré el 5 pero si era de que lo iba acabando y compraba el siguiente no fue de me atasco de todo si me los voy aventando o no o sea si fue muy mesurado hasta que lo acababas desbloqueabas la compra el siguiente no que tal si me fallaban el 5 casi me falló ¿por qué? pues es que acuérdate que bueno tal vez no te acuerdas fue hace muchos meses que hablamos de él pero la música no era esto ni a madrazos el este ah el de Super si no había cinemas me cambiaron el gameplay le agarré cariño y funcionó no tuve problemas fue muy fácil también y estaba en Super Nintendo en su resolución pues la resolución culera del Super pero pero los colores estaban bien bonitos los colores estaban bien bonitos eso no es no se puede negar y el juego está bonito está padre oye y entonces en el próximo score vamos a escuchar algo de ISO ya aquí va a parar pues no sé tendría que jugar el 7 para y no lo he agarrado y está anunciado el 8 ¿no? para sí exacto se ve feo la verdad se ve feo pero pues depende yo creo que yo no he visto yo no he visto nada yo sí vi los videos y se ve bien feo pero te envidio mucho te envidio mucho que tengas tanto papel o sea cada cada que venga un score y debería tomarle fotos ahorita a cada que saca un is no me topo con una caja de dvd güey me topo como con una caja que trae un libro bueno si es una caja de dvd mira pero eso es casi vhs es como de colección ¿no? de director scott es más cabrón que una edición de colección o sea neta neta las cajas el del pasado está muy cabrón el de el de el que pusiste en el score pasado ah el de y6 el de pues la típica caja de pc noventerona ¿no? así eran no si claro no bueno eran de ese tamaño la diferencia de un juego japonés y un juego americano es que el japonés trae cosas y el americano ahí tengo todos mis monkey island y mis en canaillon todos los demás efectivamente tú verías si venía un sobre con el disco casi casi no 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 casi casi es una pinche cajotota de cartón o sea el metal gear el del blade runner el blade runner y por qué güey por qué esta moda así era no sé los sex wings o sea tú no pinches cajotas y los abrías y tenían así sus suajes adentro de la cajita para que copiara el disco atorado listo eso estás yéndote fino brother los que tengo de LucasArts vienen sin nada y los abrillo nuevos no venían ni con soporte no no o sea suena uno sobre otro suena así clac 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 el de final fantasy 7 estaba fino era una carterita así de cuatro discos y eran así un cartoncito con sus cuatro final fantasy 7 para pc de hecho es el final fantasy 7 que vas a tener y hoy en día brother todos los juegos de pc vienen así en una licencia que te rentan y que te van a quitar después de un tiempo y se va a borrar y se va a borrar tu juego chingado o va a dejar de correr porque no le van a dar soporte vieron vieron las cajas que últimamente está sacando Square Enix de sus juegos están bonitas hay la del HD remaster que sacaron del 10 y 10.2 está muy bonita es una cajota y de playstation 4 pero si viene físico el disco una pinche cajota con un código como la de Street Fighter pero cajota con código no mames o sea caja normal con códigos y de ya por si es un chinga tu madre pues es la de Street Fighter la de Street Fighter es una mamada ¿te acuerdas? que venían todos tus cartoncitos así ordenados para que nada más metieras tu código lo que venía físico eran los soundtrack no si venían los juegos no mames brother venían todos el de Tekken el de la de aniversario era aniversario si es 25 aniversario ah hicimos el unboxing con Atomix si wey pero venía y nos estuvimos burlando venía el 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 4 los que no venían descargados digo los que no venían físicos era el 2 este el HDS el el 3 el Battle Online quien sabe que chingados o sea cuáles venían físicos el 4 listo y el Crostec no no venía físico si no sé no me acuerdo no la compró no yo compré los soundtrack en la versión japonesa solo son los los soundtrack en una cajita con arte de Chun-Li con unos audífonos está precioso y el río tirado el río madreado y en la americana este ha sido horrible y la de Xbox te la encontraba al final como a 200 además que las pinches cajas de Xbox son tan feas con el logo verde luego sacas los soundtracks y traen un sobrecito de celofán así como del metro insurgente si no mames no 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 eso no se hace no wey si vas a gastar esa lana pues mejor le gastas en una caja bonita también ahorita digo no pusimos música de The Witcher 3 un juego que salió el día de hoy aquí está en la mesa no ajá no pusimos música de él pero pues si nos sorprendió bueno a mí me sorprendió mucho que que trajera caja de cartón trae como un este una cajita que saliera físico que envuelve de cartón es un sleeve todavía lo abres trae dos manuales trae este mapa del juego trae un soundtrack ahí eso ya no se hace para hacer un release normal y que te digan que no te van a cobrar el DLC eso te demuestra que hay developers que todavía les gusta lo que hacen para que lo leas mientras se instala si tengo muchas tengo muchas ganas si se tiene que instalar mientras lo parchas seguramente si mientras le bajas el giga y medio de parchas para que jale día uno me voy a pasar de Bloodborne a Witcher yo creo o sea no puedes empezar a jugar que se tienen que instalar el juego y parchar digo me acuerdo de mi pinche ground zero que cuando se parcho si en cuanto metes el disco se instala solo se empieza a cargar así wey ah bueno y te deja como empezar a jugar pero no necesariamente se instalan muchas veces se cachean por ejemplo es el caso de Metal Gear ground zero es una diferencia sutil efectivamente es una diferencia sutil pero importante porque una cosa es que se esté cacheando el contenido y otra cosa es que el juego tenga que estar adentro pero la mayoría de los juegos digo para ser muy claros lo que hacen al instalarse es cacharse digo para hacer incluso un pc básicamente para tener un medio más rápido exactamente exactamente para aclarar que la diferencia sutil no es algo nuevo lleva 20 años en práctica el sustento es el mismo lo bajas al disco duro para que corra más rápido claro claro quien tenga por ahí un Street Fighter 4 Islo Corrida es todo sólido brother Street Fighter 4 en este correrlo directo de Blu Ray o del DVD es una porquería de plano si 30 segundos para que inicie tu round neta son 30 segundos oigan pues usámonos a la siguiente rola y ahorita regresamos como no chau chau oigan Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto lo tienes? Tengo un Saturno gringo. No, no, se refiere, está hablando específicamente de botones redondos o botones ovalados. Eso es lo que te está preguntando. Lo que quieres saber es si tiene 21 o 20 pins en el drive de SD. Sí, pues sí, mi control es de botones, bueno, mi Saturno tiene botones redondos. Redondos, ok. Segundo modelo. Es el segundo modelo. 20 pins. Que se supone que irle más rápido, ¿no? Se supone. La realidad es que la gente quiere el otro porque el otro se puede piratear muy fácil. Se le puede meter un mod chip muy fácil. Al de 21, al 1. Sí, es botones redondos. No, pues hasta puedes suapear, ¿no? Siempre puedes supear. Yo desde cuando desarrollaba en Saturno cuando empecé hace 22 años, 20 años, no sé. ¿Cómo 20? Suapeaba. Es un poquito menos como 19 años. Sí, tienes hasta 19 años. ¿Ya sabes cuántos parpadeos tiene que dar la luz? Sabía. En aquel entonces sabía. De hecho, de hecho ya se la sabe así el super... Sabe que son dos parpadeos rápidos switcheas, güey. Pum, cabrón. No, sí era rápido porque pues programaba en un CD regrabable, imagínate. En un CD regrabable. Yo tuve que hacer eso en Dreamcast. Asqueroso, güey. Siempre me he topado que los CDs regrabables. Son difíciles. Son una porquería, güey. Aparte se topan con un lector que dice, no lo leo y no lo leo, cabrón. Ese es el Gamecube. Ese es el Gamecube, justamente. Tenía regrabables para el Gamecube. Durante el tiempo que estuve desarrollando cosas para el Gamecube, pues ya hace también unos 14, 13 años. Igual, o sea, comprabas mini DVDs regrabables. Entonces, eran difíciles de encontrar para empezar y no todas las marcas le quedaron. De hecho, Artemio sufrí un poquito de eso, ¿no? Cuando me prestaste tu Gamecube para tratar de probar la suite, nunca pude echarlo a andar. Tuve que usar el mío con la memory card, con el SD card. Bueno, antes de tuyo, con el Phantasy Star que me prestó. No, si hay discos, nada más son de cierta marca. Son de cierta marca, etcétera. Sí, pero cero experiencia en eso y cero oferta en el mercado. No, pues yo lo uso para correr suites. O sea, cuando voy a grabar, o cuando quiero jugar en 240p, yo no tengo el media launcher, el SD media launcher. Entonces, lo que hago es que lo corro desde discos. Claro, que al final de cuentas es lo mismo. Es lo mismo, al final del día. Oye, entonces tú eres casi casi como al nivel de riqueza de Carlos Slim, porque tienes saga, ¿no? No, no, la verdad es que... Es el japonés. El que tengo es el japonés. Ah, ya, ya, ya. El que tengo es el japonés. Son tres discos, ¿no? Porque en el gringo cuesta como 400 o 500 dólares. Sí, mira, aquí tengo la versión japonesa. A verla, a verla, qué bonito. Ay, trae tres de esas, de la japonesa. Se llama... Hazel, Palser Dragon. Sí, porque se llama Zwei la 2, ¿no? El Zwei no es malo, ¿eh? Está bonito. No, están buenos los tres, de hecho, pero... Este es RPG, ¿no? Pero este es un juego extraordinario. Mucha gente dice que es el mejor RPG en la historia, bla. O sea, creo que no está tan exagerado pensar que es uno de los mejores... ¿Cómo funciona esto, Rolban? A ver, ¿es un on-rails shooter RPG? No, no es on-rails, para empezar. Es un RPG que salió con... Bueno, lo hizo el mismo equipo que hizo los dos Z-Panser Dragon anteriores. Pero estaban buscando hacer algo un poquito diferente. Entonces, empezaron por el sistema de batalla. El sistema de batalla, en lugar de que fuera un sistema on-rails como en el 1 y el 2, aquí, pues, es basado en turnos y con tiempo real. Lo que sí es súper innovador, súper chingón, es que tienes muchos escenarios donde estás volando tu dragón y tienes enemigos que te están rodeando y tú puedes estar cambiando la posición táctica de tu dragón con respecto de los enemigos. Entonces, puedes rodearlos, puedes ir por abajo, por arriba, a los lados de... No, mami, suena increíble. Demolando un poco lo que podías hacer en el 1, ¿no? Suena increíble esta chingadera, güey. Yo nunca la he visto en persona, cara. No, es una maravilla. Como no soy hijo de Slim, entonces... Es una maravilla. Y es carísimo porque salió muy tarde en la vida del Saturno. Salió casi ya para que muriera la consola. Por ahí de 98, 99, ¿no? Sí, ya no se hacía tanto, ¿no? Ya no hacían tiraje. No, salieron muy poquitas copias de este juego. Pero es un juego extraordinario. O sea, lamentablemente, entiendo que ven muy difícil portarlo a otra consola o que salga una versión... Pues como todo lo de Saturno, ¿no, amigo? O sea, la neta es que... Cabe recalcar que Sega perdió muchísimo de ese código fuente. Entonces, en medio de los casos... ¿Saben por qué? Oye, ¿es muy caro esto, Rollman? Ese, el japonés, no. El japonés es bastante... O sea, me lo puedo topar en una Mandaraka. Exactamente. Te lo vas a topar y te va a costar no más de 400, 500 pesos. Órale. Pero... Deal. El... El gringo te lo vas a encontrar, pero en dólares. 400, 500 dólares, bro. Hay uno por ahí cerrado que vale... Es que mira, comprando el japonés ya no me siento tan... Tan culpable de bajar el ISO y... 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 Suapear en mi Model 1, cabrón. Y eso, la neta es que... Hay que aclarar... Que... Que es otro juego. ¿Que el Saga? No, bueno. Me refiero a que... El trabajo de otras personas. Ya sé, ya sé. Pero es que ya ves que... Que también mi... Mi... Cada quien pone su línea. Claro, claro, claro. Estamos, estoy jodiendo. La traducción... Evidentemente, sí. Si jugarlo en japonés no es una opción tan fácil. Claramente. Aunque el juego no tiene tanta historia. De hecho, no es un juego tan profundo. Por lo mismo que era una consola muy complicada de usar, de programar en ella. Me muero por jugar esto, güey. No mames. Y además, la producción, pues, no les fue nada bien con la producción. Por lo mismo que ya estaba en los límites de la consola. En los límites de vida de la consola. No es un juego tan vasto tampoco, ¿no? Son varios discos, pero eso no quiere decir que sea un juego tan profundo. Tiene muchos full motion. Tiene muchísima música. Está bien bonito. Pero está en inglés, cabrón. Está precioso, sí. Bueno, mira. La verdad es que si un día tienes 300, 400 dólares que te sobren, neta sí cómprate el game. O sea, sí lo vale. Entiendo por qué está tan caro, porque sí hay muy pocas copias en el mundo. Entonces, no los culpo tanto que hayan crecido tanto de precio. Pero, pues, sí es un juego que es realmente extraordinario. No, además, imagínate el pedo que es la caja. La caja de un buen estado de un juego de Saturno gringo es un problema. Oye, ¿es la misma que las de Play? Que las mismas que de Saturno, que de Play, que de Sega CD. De Play y de primera generación, ¿no? Similar, pero no es la misma. O sea, no puedes swappearla. Es la de Sega CD. Y las cajas se chinan a la menor provocación. Ese no es tu problema. Tu problema es que es de tres discos. Ah, cabrón. Lleva una forma especial. Sí, cuatro discos. O sea, no lo hacían como Lost. Todo dice que te metían así los sobrecitos. Y te pandeaban la caja así. Sí, es así. Pero los sobres, cada uno tiene sus patitas para agarrarse de la caja. Y los puedes mover como el bucle, digamos. O sea, esas cajas solo se hicieron para este juego, ya. Bueno, no es cierto. Tengo N y mi sirvo así. Como guardasídis de esos de pick-up de tío con piel y la chingada. Así, pero son de cartón. Rígido. Órale, cabrón. Los de dos discos son más difíciles porque llevan el otro disco en un entré de plástico encima. Ya sabes, el que va flotando. Fíjense que el otro día, no sé por qué chingados, me caí en un video de YouTube y estaba viendo algunas cosillas ahí del Saturno. Y precisamente estaba viendo como los problemas que tuvo Sega, sobre todo alrededor del Saturno. Y digo, en cuestiones de todo el hardware que sacaron, o sea, todo lo que sacaron de que todavía se animaron más allá de sacar el Sega CD, pues de sacar el 32X y de cómo fue esa transición de pasar del Sega Genesis a Saturno. Esas peleas internas, ¿no? Para ser más precisos. Y también, este, lo que yo no sabía era que este Tom, ¿cómo se llama el que era? La 15. Ese brother, el que era el mero mero ahí de Sega de América, este, tenía apalabrados a Silicon Graphics. Y que esa tecnología, pues, finalmente fue a dar el Nintendo 64, cabrón. Y está muy cabrón porque la manera en que te lo pintan esta historia es que, obviamente, Sega de Japón veía mucho más prometedor el pedo de Silicon Graphics, pero más bien lo que no querían era como, como este, aparentar ser, como tener preferencia para, para Sega de América, ¿no? Realmente es que el equipo ya tenía un diseño en Japón. Pues sí, güey, pero, pero ni estaba vendiendo el Mega Drive en Japón. No, bueno, el Mega Drive, pues, ahí iba. Pero, o sea, en América era donde estaba el presupuesto de la compañía. No, pero me refiero, ya tenían el diseño completo de la consola en Japón. ¿Completo? ¿Y por qué siento que está como parchada, güey? ¿Por qué siento que el PlayStation los hizo poner el procesador extra? Dale, dale una buena leída. Hay un libro de la historia de Sega que escribió, The Scribe se llama, y hay varias fuentes más en el libro de este, ¿cómo se llama este? De la compilación de la historia de los juegos. Por ahí, por ahí, ahorita te digo cuál. Viene la jugada sucia, que es muy similar a la del HD DVD y Blu-ray, pero 20 años antes. Lo que pasó es que Sony salió sin, básicamente, sin avisar, güey. O sea, sí fue una guabada que estuvo aprendiendo de Sega, de Nintendo, de todos, un poquito. Y de repente anunció su consola que iba a ser 3D. El Saturno era 2D. Y el Saturno ya estaba listo. El problema es que cuando Sony... El Saturno era un paraíso 2D, ¿no? Era un paraíso 2D. El problema es que cuando entró Sony y anunció que era una consola 3D, para sarcasmo absoluto de la situación, porque Sega había sacado muchos arcades con la tecnología que hizo y desarrolló con Lockheed Martin, como Virtua Fighter, como... Ellos fueron los que iniciaron ese movimiento. No, y... Pero ellos no consideraban, perdón, Virtua Racing. Que hubiera un movimiento a eso en las consolas caseras. Ellos dijeron, la apuesta sigue en 2D. Sony llegó y dijo, no, la apuesta es 3D. Y ahí les va. Y Sega tuvo que modificar todo. Pero qué cabrón. O sea, porque Sega son los pioneros que trabajaban en 3D casi casi desde el 2D. Claro, pero... Ellos fueron Space Harrier, Galaxy Force 2, güey. Pero, brother, diseñaron ese hardware con Lockheed Martin. Hicieron simuladores de verdad. Hicieron hardware para arcade que eran Rolls Royce... Tremendos. Virtua Fighter, güey. Por lo menos desde el punto de vista de precios, fueron Rolls Royce. Por supuesto, por supuesto. Eran unos maquinones. VR Racing, todo el pedo, cabrón. Y no se iban a ir por una chiquitería. Sony dijo, pues, ¿cómo ven? Si nos vamos por chiquitear tantito 3D. Poquitos polígonos y lo que quieras, pero... Pero 3D, cabrón. Super madreados los polígonos. Claro. Y Nintendo, pues, también... Se tuvo que mover allá, pero ya que Sega dejó ahí... Eso flotando, ¿no? Con Silicon, y acuérdate... Y Nintendo me imagino que no estaba enterado en su momento que lo había botado Sega, ¿o sí? No, sí se los ofrecieron como que lo botó Sega. Y tienes que tomar otra cosa en cuenta. El Saturno siguió siendo una máquina 2D. Lo que hicieron fue ponerle segundo CPU para que aguantara más. Su GPU, entre comillas, seguía siendo el GPU 2D. Y terminó siendo el GPU 2D. Realmente el Saturno, ya lo habíamos comentado en otro score, genera quads, no genera triángulos. Y esos quads, que, bueno, conceptualmente es que en lugar de generar los polígonos con puros pedacitos de triángulo, o sea, son tres vértices para generar un polígono, en el Saturno son cuatro, porque realmente son sprites. Son sprites rotados y trasladados en el espacio. No mames, pues cuántos sprites manejan al mismo tiempo. Ya ahí te das una idea del maquinón 2D que es el Saturno, güey. Pero Sega estuvo enamorado de los quads por muchos años. Sí, claro, claro. Incluso el engine del Dreamcast es muy fácil. Por supuesto, por eso fue tan natural hacer ese brinco. ¿Tienes ejemplo? O sea, ellos usaron esto antes en las arcades, antes de usarlo en el... Sí, por supuesto, en Virtua Fighter y toda esta parte. Sí, sí, usaban quads. El detalle es que ellos no estaban preparados. Ellos tuvieron que hacer un SDK para presentarle a sus clientes, a los 3D, a los 3D aparte, que hiciera sus quads utilizando los sprites de Saturno. O sea, fue ahí un haxazo y por eso tardaron un año en entregarles un SDK funcional para 3D. Y por eso, pues, de ahí llegaba tarde a la fiesta, ¿no? Y nadie usaba el segundo CPU y bueno, fue... No, además muy difícil de usar el segundo CPU. O sea, incluso hoy día es muy difícil usar un segundo CPU con threading y con ya herramientas de concurrencia. Normalmente... Bibliotecas por todos lados. Sí, lo que comentas, lo que comenta Raúl es que normalmente la ganancia que tienes del segundo CPU la pierdes en sincronización. Es muy difícil no perder esa capacidad de procesamiento en todas las herramientas de sincronizar los CPUs. Es como si agarras y pones a dos personas a trabajar en el mismo proyecto. No, no. Es difícil. O sea, necesitas tener control de la sincronización de las labores. Y no solo eso, sino que también hay muchas cosas que no se pueden paralelizar. Por supuesto. Por ejemplo, colisiones. Vamos a decir. Vamos a decir que tienes este... Incluso hoy en juegos muy modernos como The Witcher, por ejemplo, tú tienes objetos que puedes romper por todos lados. Le disparas una caja, le disparas un enemigo, le disparas algo y rompes o chocas contra objetos. O sea, entre esos objetos también chocan. O sea, rompes algo y eso que rompes... No puede atravesar la pared. O simplemente no puede atravesar el piso. Exactamente. El piso es otro ejemplo. Entonces, ahí tiene que haber forzosamente una colisión. O sea, un objeto tiene que chocar contra el otro. Cuando están separados, sí pueden trabajar en diferentes CPUs o diferentes componentes de la consola. O sea, los puede procesar uno de los ocho cores que tiene el PlayStation 4. Puede procesar cada uno de estos objetos al mismo tiempo. Y no pasa nada. Pero en el momento en que estos dos objetos que eran independientes chocan, en ese momento solamente un CPU es el que puede hacer el trabajo de hacer una colisión entre los dos. Ahora, ¿qué es a lo que se refiere, Raul, con una colisión o con un choque? Es que en un espacio ya sea bi o tridimensional, dos objetos ocupan el mismo espacio. ¿Y eso qué significa? Que hay una intersección. O sea, simplemente agarren el ejemplo básico de dos conjuntos y si hay un empalme entre los dos círculos, los dos cubos, los dos esferas, como lo haya decidido el developer, entonces hay una colisión. Sí, y lo mismo puedes decir de una bala en un Gradius o de una bala en R-Type, que puedes decir de una caja o de una bala o de una espada en The Witcher. Mismo caso, hay muchas cosas que no se pueden partir en diferentes procesadores. Entonces, tener un segundo procesador en un Saturno, en ese entonces, además, hace 20 años, pues no era nada fácil. Pero, pues también, ¿qué estaban pensando, güey? ¿Cómo que qué estaban pensando? Lo que te acabo de explicar es, ya nos está chingando Sony, ¿cómo le podemos hacer para meterle más galletas a esta consola sin cambiar la arquitectura? Ya la tenemos diseñada. Suena mala idea. Te suena mala idea ahorita, pero a ver, ponte, eres un niño de 14 años y te dicen, va a traer dos CPUs en lugar de uno. Pues sí. Digo, como cliente. Igual ahorita, ¿no? Traigo ocho cores. Sí. O sea, a final de cuentas, los cores no resuelven lo mismo que mayor velocidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. 240 Hz, ¿no? Tiene el doble, tiene más. Y eso vende. Y efectivamente ayuda. El detalle es, nadie previó si se podía usar o no. Y tienes que tomar en cuenta que Sega estaba muy acostumbrado a usar dual CPU. Todo su hardware Superscaler utiliza 268 mil. Una madre. Y paralelizaban. O sea, uno estaba encargado de ciertas cosas y el otro CPU estaba encargado de ciertas cosas. Y el libro aborda también si eso del 3D fue desarrollado por Sony o menciona si fue desarrollado también con Nintendo. ¿Qué cosa? ¿La parte de PlayStation 1? 3D. Eso fue Sony. Eso fue totalmente Sony. Y es un RC3000. Es el mismo CPU que se utilizaba en las workstations en aquel entonces. Ajá. O sea, era básicamente... Es lo que usábamos todos en la carrera. Las que usaban, este... Algunas Silicon Graphics y también las... Todo AIX corría. IBM tenía puro... Ajá. Y este... También que otras las... Las Ultrix. Las Ultrix, efectivamente. También usaban ese mismo. O sea, era un CPU muy común. Para... Y una arquitectura. Deja todo el CPU. Era una arquitectura muy común. Ajá. En el rango profesional, por supuesto. Lo mismo que el Nintendo 64. El Nintendo 64 proviene de una arquitectura que era el Reality Engine. Pero era más, este... High End, ¿no? Mucho más High End. En el sentido de precio. Era para simulaciones. Exacto. Y la tecnología que utilizó Sony tenía toda la ventaja en el sentido de... La gente la sabía usar. Era barata. Y era accesible. Accesible en el sentido de que estaba ahí. La podía... O sea, la computadora, la workstation que tenía en su escritorio. Era el mismo CPU. Ajá. Y hasta Arcade subió, ¿no? Ahí con... Sí. Años después. Tardó un poquito. El ZN1. Pues ya nos vamos al siguiente. Vamos a la siguiente rola para alcanzar este... A ponerlas todas. Ajá. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Estaba perro Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video 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 ¿Tú lo que ¿Tú lo juegas en PC o en Xbox? Estaba perrísimo Puedes crear tus propios safaris Puedes decirle al safari Por donde chingado se vaya Puedes cambiar este La... ¿Cómo se llama? Terraforma O sea puedes... Cambiar terreno Cambiar el terreno para arriba Para abajo Puedes hacer hoyos Puedes hacer lagos Este... De repente Yo hacía cosas ya mamonsísimas Que le dedicaba pues un mes A un parque Y pues ya hacía que desde la entrada En cuanto... En cuanto los... Los que visitaban Entraban Se toparan con una... Una reja general Donde estaban pues todos los herbívoros Y que había una montaña Justo en medio Que... Donde esos güeyes Eh... Había madres que los atraían Y ahí veían O sea de que entrabas Veías a... A todos los pinches dinosaurios Y que fuera una experiencia De primero herbívoros Y después tener a los carnívoros Por otro lado Y tal cuanto Pfff El más barato está en 130 140 dólares De... De este de Xbox A la madre No pues si Para que veas Ha de ser el juego más caro de Xbox 1 Yo creo güey Es una... Es una... Es un privilegio Que lo tenga cabrón Más que Shenmue ¿Tú crees? Shenmue es baratísimo Shenmue 2 es baratísimo güey Sí Con todo y el... Shenmue de movie El DVD ese que trae ahí este... Órale no sabía Que te cuenta todo... Todo el uno Órale El... Bueno pues nada más para... Para... Para cerrar Porque si no no vamos a acabar con todas las rolas Se los súper recomiendo Neta si van a jugar un... Algo de Jurassic Park Eh... Es una pena que no haya juegos nuevos Ni porque va a salir la... La película Pues va a salir... Seguro va a haber Hay uno de Lego Hay uno de Lego Y unos en celular y en Android Ah de celular hay desde eso Sí... Pero no hay... Tycoon también No... O sea se pierden una oportunidad de hacer algo así ¿No? ¿Qué compran el de PC? No está tan caro El de PC Y es el más modeado Y es el más... El que sigue... Lo han actualizado y la chingada Y el... El juego al que me refería hace rato Eh... Con respecto del port de Xbox a Playstation 2 Es un juego que se llama State of Emergency State of Emergency State of Emergency es un excelente juego de los creadores de Freedom Fighters ¿No? No... State of Emergency es de Rockstar Games Güey Eh... La verdad es que desconozco State of Emergency es un juego que de hecho en la portada sale un güey decapitado y la chingada Es un portada amarilla de... No idea Pues... Ese juego es el que te comentaba El que tiene el diario El que tiene el diario Está el... Por ahí en internet El diario de sufrimiento La parte del sufrimiento de diferencias entre... Lo que investigamos vamos un... Sí, vamos, vamos Ahorita tenemos Tu- nicht Tu- tu... Tu Det ¿Qué escuchamos Artemio? Estamos escuchando a Asher Masticar Perdón cabrón No, está bien, está bien Yo que te aviento de cabeza Acabamos de escuchar el track del bonus stage De Shadow Dancer La versión de Sega Genesis Alias Alias El perro se llama Yamato Si uno mal recuerdo La portada es bizarrista La portada gringa es terrible A mí se me hace de esas portadas Que es tan mala que es buena Pero así la sombra Está horrible No se ve como acción Se ve como un asalto En un callejón a medianoche Definitivamente se ve que es un producto Que no O sea parece ser no divertido Parece que va a ser algo extremo Este de De como Un gore No sé Si la caja americana No ayuda Y la japonesa está muy japonesa Entonces tampoco De opuestos Si, si O sea es así que tiene los balazos Con los kanjis gigantes Por toda la caja Yo con toda la pena Y el ninja hacía la pantalla Entonces Con toda la pena del mundo Artemio Quiero decirte No, no, no Quiero decirte que fuera de Shinobi De Play 2 Ok Yo me considero un noob De la serie Tengo que poner música de Shinobi De Play 2 Sin duda alguna Hace poco lo estuve jugando Con un gran amigo Con Fernando Perdísimo La pinche Scarf Se sigue viendo bien bonito Se ve como juego de Dream Que es tan bien ¿Y Nightshade te gusta? No lo he jugado Lo tengo ahí No lo he jugado Que es como Shinobi Rosa Ahí está pendiente Tal cual Pues este Shadow Dancer Es El Digamos que el segundo título De Shinobi Que salió para Sega Genesis Pero hay que Hay que aclarar varias cosas En esto Rápidamente Les comento que Shinobi tiene Bueno Tenía dos escuelas Hoy en día tiene Más Las 3D cambian las cosas Pero tenía dos escuelas La arcade y la casera La arcade era Pues Shinobi Totalmente distinto Que es Te mueres de un golpe Tienes Una magia por nivel Si la quieres usar Si no la usas Te dan bonus Si matas todos Espadazos Y no usas Shurikens Te dan bonus Es un juego De mucha precisión Los jefes Son difíciles Y es un Sidescroller Donde lanzas Shurikens Y das espadazos Y patadas Es Shinobi 1 Shadow Dancer Salió en arcade Pero es un juego Completamente distinto De esta versión De Sega Genesis Pero se dijo En la versión De arcade Es el mismo En la versión De Genesis Es el hijo ¿Seguro? Si Es Joe Musashi En la versión De arcade Es que Si bueno Yo la verdad Es que no jugué El de Genesis Mucho Yo lo que entendía Era que este tema Del hijo Era por el arcade Está hecho un desmadre Pero hay que También entender Otra cosa El equipo Que lo hacía Era el mismo Pero cuando hacía La versión casera Era un juego Completamente distinto Por eso se llamaba Super Shinobi En Japón Revenge of Shinobi La versión americana Que conocemos En Japón Se llama The Super Shinobi Y Shinobi 3 The Return of the Ninja Master En Japón Es Super Shinobi 2 Que es una secuela Directa De Revenge of Shinobi Y este Es el que se conoció Como Como este Shinobi 2 Ya habíamos hablado En otro score de él Porque puse la música Al final Que me encanta Que estuvimos hablando Que lo acabé Cuando fui a ver Flatliners Estaban platicando De eso Tienes que aceptar Que tiene el nombre Más chingón Que has escuchado Shadow Dancer No mames Y el juego Es chiquitísimo Espérense O sea No es Shadow Dancer Es Shadow Dancer The Secret of Shinobi No mames No lo vas a comprar Aún con su pinche portada Y la portada Si está muy bizarra Si Si está Piñatona Aparte Yo soy fan De todos los juegos Que tienen perros Y está chido Porque ahí si es igual Que el arcade Tomaron la mecánica Del arcade Y este juego Como no pertenece A la serie super Por eso lo quise aclarar Realmente es Shinobi 2 Literalmente Y la versión casera Fue completamente distinta Nada más se quedaron La idea de que tienes un perro Y lo puedes usar Para inmovilizar A los enemigos O sea Tú vas Caminando en el stage Y con el botón de ataque Puedes dejar apretado el botón Y en lugar de atacar Tú Lanzas al perro En el momento que lo sueltas Para inmovilizar a un enemigo Que por ejemplo Si hay de estos típicos enemigos Castrosos Que están disparando Atrás de una caja Ah esos a los mandos Exacto Esperas al momento En el que no le vayan a pegar Lanzas al perro El perro se lanza disparado ¿Qué pasa si le pega? ¿La paña? ¿No hacen chiquito En el de Genesis? En los dos Se hace chiquito Nada más que En el arcade Es scaling real Y en el de Genesis Es un sprite distinto Es un sprite distinto Este Pero no le pueden pegar Cuando ataca Le pueden pegar Cuando falla El ataque O sea Que no hagas bien Tu timing Y que le llegue En el momento Que está atacando O le pueden pegar Si pasa mucho tiempo En lo que tú vas Y tiene inmovilizado El enemigo O sea No es de que lo avientes Lo dejes ahí Y tú te pones a matar Los otros 10 güeyes No O sea Te hace el assist Y en ese momento Tienes que ir a neutralizar Porque si no Le pegan al perro No aguanta mucho No aguanta mucho Lo tiene inmovilizado Tratando de arrancar la pistola Y tú tienes que llegar Y partirle a la madre Y ya Sigues con tu perro normal Me imagino que los sprites Están chidos Está bonito Cuando lo está ahí chingando Sí Y los ladridos Y todo Sí Tiene todos los ladridos Son ladridos distintos Ahorita Me suena en la mente Los ladridos Contra el jefe ¿Y por qué se llama Shadow Dancer güey? Le gustó A quien lo hizo Sí Porque se escucha bien chingón El arcade también Se llama Shadow Dancer Y los sprites en el arcade Son gigantes Y son otra cosa El gameplay es similar Pero no es el mismo Se llama el secret Se llama el secret El secret of shinobi No Es Shadow Dancer A secas A secas Y Pero dices que Los mismos brothers Hacían ambas versiones Era team shinobi Exacto Qué bonito Cabrón Sí Team shinobi Los hacía Y trataban de hacer Un juego completamente distinto Para la oferta casera Y ¿Tú cuál prefieres Arteme? Ya Qué pinche El de El de Genesis Dilo En este caso En particular Me gusta más El de Genesis Wow Me gusta mucho El de Arcade Sí Tengo que jugar Los Arteme Pero me gusta más El de Genesis Quiero Quiero platicar De ellos Y Son juegos difíciles Veo los screenshots De las cajas Digo Lo último Que supe De shinobi Fue precisamente Que nos decías Que gráficamente Es impresionante Sobre todo Para su Más revenge Para su época Decías que estaba Muy cabrón El fotorreal Bueno Entre comillas Que el arte Intentaba ser Como realista Completamente Y pocos juegos Realmente Llegaban a ese nivel De Tener Como a Los enemigos Proporcionadamente Como si estuvieras Jugando Trataban de hacer eso Con un cómic O un manga Muy Entre comillas Para adultos Tal vez el tipo de dibujo Oye Y para la banda Que apenas va Va a entrar la shinobi ¿Por dónde Les recomendarías Desde el principio? Pues pueden agarrar El que sea La historia Realmente Es irrelevante En cuanto a los brincos De uno u otro Siempre es Pero cuál es considerado El perro O sea Cuál es considerado Así el Ese es el chingo Yo creo que Todos los que agarres De 16 bits Son buenos Y de 8 bits O sea Agarra el arcade Shinobi 1 Si no Bueno Igual el de Master System No está malo Pero está bastante bien Fue el primero Que yo jugué De hecho Se supone que son Este Que es una de las piezas Clave Del Master System Y Shinobi 3 Los 3 son increíbles Y el arcade De Shadow Dancer Es otra cosa Cuando acabas peleando En el Challenger Contra El Ninja Master Ahí Pero era en Miami En el Challenger El cohete Sí 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 No mames O sea Agarras y están los ninjas Ahí en el En la cabina Del Challenger Y subes Escalas la plataforma De lanzamiento Es que es en Florida El juego Sí El juego Empieza en Miami Y después ahí vas Empieza en un aeropuerto En Cabo Cañaveral Cañaveral Y sales en el Challenger Sí Sí Es algo así Y en algún punto Ya No 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 Ahí ya está O sea Quiere decir Que entonces Tronó por culpa De Shinobi Pobre El Shadow Dancer Oye pues Vámonos a la siguiente rola Para alcanzar A tenerlas todas Pero Shinobi muchachos Estudien Me encantaba Que tuviera voces El track ¿Qué? Procededor Procededor ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Qué buen estado está la caja. Está tan preciosa la pinche caja. Se me hace de lo más bonito. Es que también en Japón. No se pasan de ver con esas cajas blancas. Esas cajas que... Nintendo les daban... Mucho chance. O sea, o sea, para nada. Y que es un descanso... más para la vista, ¿no? O sea, o sea, a mí me llama mucho la atención... una caja blanca... una... No, 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 no... No, no, no. ¿Qué? 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 ¿Y? ¿Ustedes ubican la caja de Phalanx? Sí, claro. La del viejito del banjo. ese tipo de cosas ese tipo de portadas se me hace como muy japonés precisamente, o sea como el tener a ese viejito tocando el banjo y de fondo se ven así las naves pasando, o sea sí se me hace como el tipo de cosas que Japón hace muy bien y que como que lo quisieron trasladar acá a América como que Ryu es un perfecto representante de eso que acabas de decir de ese equilibrio totalmente de acuerdo en el caso por ejemplo de R-Type de la caja, empezando desde la caja, el manual el diseño gráfico del juego del juego físico, se nota de inmediato que Nintendo les daba mucha libertad, sí había una relación muy fuerte R-Type 3 es un juego que salió exclusivamente para para el Super Nintendo sí es canon sí es secuela directa de R-Type 2 tiene muchas cosas nuevas que definieron el futuro ha de haber salido en la cúspide ¿no? del Super Famicom ha de haber salido cuando está atascado de efectos Mode 7 por todos lados el soundtrack se escucha Super Nintendo sí, sí de hecho esta rola es un arreglo de R-Type 1 del original del primer stage del primer stage efectivamente pero ya con samples de guitarra y ya cuanta pendejada ya es mucho más mucho más elaborada de lo que era la versión de R-Type 1 el juego es muy bueno tiene muchas cosas que aportó al género y que después Gradius le fue tomando incluso otros juegos más adelante juegos ya de arcade fueron tomando de la consola por ejemplo hay un escenario que está completamente en reversa o sea llegas por un escenario pasas un montón de obstáculos super rudos y de repente ahora para atrás llegas al jefe matas al jefe y es el mismo escenario pero ahora hacia atrás ¿en reversa o así? ¿o si se voltea la nave a voltear? la nave sigue disparando hacia adelante ¡qué chingo! sí vamos el Force en el caso de R-Type pues tú puedes voltear el Force hacia atrás y sí puedes disparar hacia atrás en ese caso si lo tienes upgradeado o si ya te mataron ya te chingaron ya te chingaron ya tienes que volver a hacer tus upgrades para poder volver y disparar hacia atrás o sea sí está bien complicado es un juego muy difícil oye ¿y qué chingados entonces le pasó a Irem con Rocky Rodent y esas madres que salieron acá en América es lo mismo que a Konami brother o sea había que vender y la pinche banda ya no podía jugar juegos así de difíciles no pero por lo menos Konami se aventó Animaniacs no no habla de Konami ahorita ah ya ya claro lo mismo que a Konami hoy se movieron el mercado te alcanzó yo siento que Irem pues con Rocky Rodent debe haber intentado hacer como un desarrollo que fuera atractivo para los gringos y también de shooters no podías ya vivir o sea ya ya había llegado Street Fighter ya había cambiado la faz de la tierra oigan este ya nos vamos ya me voy ya me voy ese difícil momento de cortarles la plática perdón nos podríamos seguir aquí de por vida pero este ya después hablaremos de Artive Final la verdad es que queremos este comer queremos este echarnos unas este bandrillas y por eso vamos a cortar no es cierto muchas gracias a Mauricio Lechuga quien estuvo este en los Controly muchas gracias man siempre muy interesante escucharlos muchas gracias a Rolando este quien siempre es un placer escucharlo este con sus este R-Types muchas gracias Asher igualmente muchas gracias a todos ahí estuvo padre el Jurassic no sabía de él no sabías de de Operation Genesis excelente juego Artemy Urbina carísimo muchas gracias Artemy Urbina igual creo que aquí este fíjate que el R-Type 3 de error vale lo mismo que el Jurassic el chino wow el el este se acabó aquí este un una serie de scores con los Is a menos que Artenio decida que si juegue el 7 decida continuar con el 7 será que lo acaba es el cliffhanger si y bueno banda yo soy Asher y este estamos intentando hacer score este más seguido la neta es que Artemio es el que se prende y nos dice que onda se arma así o no ya cabrón y la neta es que si se ha podido y ojalá este se siga regresamos pronto si nos escuchamos muy pronto banda y esto fue score 090 shilder 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 nimaigai pokémon 高se 0.3 meter 重さ 4.0 kilogram díamond yo limo kata y cara ni o arrete ir shakashi naka wa yaito ya harakai yaito yaito